Hola, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo. A todo el mundo, a los millones de televidentes alrededor del mundo, buenas noches. Hoy es otro bocetoideo más. Hoy estamos con Lu Castro desde el sanatorio... ¿Dónde vive usted Lu? Tibás, la capital del mundo, obviamente. Ya, exacto. Estamos con Lu de Tibás, entonces Lu, para que salude a sus amigos, a toda la gente que nos está viendo. Bueno, hola a todos. Primero les voy a agradecer, muchísimas gracias por invitarme. En Chile, entre que estoy medio nervioso, porque así de polo soy, pero igual voy a tratar de hacer todo lo mejor que pueda. Más con este mega reto que es Biosho, que digo, uno como fan que es. Siempre quiere hacer lo mejor, así como, ah, voy a hacer un Big Daddy o el último que es, voy a hacer todo a Columbia, pero de feijo me va a salir un mamarracho ahí, pero bueno, voy a hacer lo mejor. De noche, tranquilo. Estamos tranquilos porque esto apenas está comenzando y nos quedan como tres horas de transmisión, así que sereno moreno. Aparte de Lu, que es el invitado al que vamos a estar acosando con preguntas y haciéndolo sentir incómodo constantemente, está Adrián Retana. Hola. Sobre todo tan tímido. Y el Guitar Sandoval. Y yo soy Carlitos, Ito, Petipoa, como quieran, excepto Carlos. Y... Señor Carlos. Don Carlitos, si van a tratarme con respeto. Cosa que nunca pasa, pero bueno. Este, Dino, este, va bien, aprovechar ya de una vez, empezar con esto y agradecerte lo que nos regalaste esta noche, que prometo va a estar, pues, bastante interesante y ojalá que la gente pueda conocer un poco más de ustedes, su proceso, su trabajo y, 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 para que pasemos un buen rato. Excelente, Mario. Entonces, Dino, usted ha sido de los pocos invitados que han tenido el honor de proponer un reto, porque siempre se les preguntamos como qué no les gusta dibujar, qué les gusta dibujar y, 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 la propuesta que usted nos dio, pues, quedó de reto. Entonces, y como ya dijiste, es que va a quedarte algo estupendo, que nos va a deslumbrar a todos. Entonces, vamos a ver qué... Bueno, deslumbrar, entre comillas, ¿verdad? Por lo menos compartir, más o menos, de lo que yo hago y qué es lo que uno es capaz. Ok, ok. Está bueno, se leía. Dima, hay mucha gente que anda por aquí, que, pues, no te conoce, entonces si te puedes presentar así como si nadie te conociera y que nos cuente un poco de usted. Buenas noches, va, mi nombre es Luis Fernando Castro y, y, bueno, para ser breve, digamos, cuando comencé hace, yo comencé en el colegio, cuando esa gente que usted los ve dibujando todo el día y dice, ma, esa gente no va a servir para nada en esa vida. Pasaba todo el día y iba a presentar todas las materias, obviamente, las cuatro, pero ahí uno fue pasando poquito a poco las cosas y después ya uno, cuando, y le tocó entrar a la universidad, uno dice, mi madre, toda la vida he dibujado, digo, voy a entrar a una carrera de arte y, digamos, entré así raspando siempre, pero, bien, entré a Bellas Artes y ahí pasé unos, ¿qué es?, cinco años y ya después cuando uno salí, entonces uno se dijo como, ah, madre, qué madre, entonces lo intenté como un año a Chile, como ser como artista, por así decir, como ir a galerías y todo eso, pero como que, como que el brete de uno no era como acorde a las galerías, porque al final de cuentas eso es un negocio, ¿verdad?, entonces ellos tienen sus clientes y tienen sus lugares ahí, entonces uno dice como, dime, lo que yo hago y lo que siempre va cuadrado es como el cómic y todo eso y no es como la pintura, ¿verdad?, y como la pintura abstracta, que también es bonito y es chiva porque es parte del alma de uno, pero no es como lo que uno siempre ha querido y después me acuerdo una vez en 2008 que fui al cine con una compa a ver Wall-E y después yo dije, y, madre, yo tengo que estudiar animación, no es que tan chiva, ¿verdad?, supuestamente yo en mi ignorancia estúpida, ¿verdad?, en ese momento, que uno decía como, ah, madre, yo lo único que tengo que hacer es entrar ahí a la verita, ¿verdad?, a estudiar animación y voy a ser como Wall-E, ¿verdad?, entonces ya cuando uno entra, cuando comencé a estudiar y todas esas cosas, uno se da cuenta que Wall-E es otro nivel, ¿verdad?, es sumamente complejo el diseño de personajes, el guión, la estética, el render, la animación, bueno, todo, después uno ya pone los pies en la tierra, entonces uno dice como, ah, mira, no es tan fácil como uno pensaba, pero por lo menos estudiar animación es lo que me va a comer ahora, porque ahora trabajo como productor audiovisual en Ogilvy, igual, digamos, casi uno desearía dibujar todo el día, pero no se puede, ¿verdad?, pero yo cuando llego aquí a la par, trato de dibujar siempre por lo menos unas dos horillas o por lo menos una hora ahí, rayar un toquecillo, porque es como algo que tiene uno en el alma y es difícil de quitarse, nada más, como que uno no se concibe haciendo otra cosa que es, digamos, como un meme ahí que vi, que sale como el maecillo ahí, dibujando desde carajillo, después sale como con la novia dibujando, después en el brete, después dice que cuando uno ama lo que uno hace es como no bretear, y es como igual, de vez en cuando, digamos, en el brete mío me ponen a dibujar y después vuelvo a dar el reloj y yo se me hace cinco de la tarde, y yo dije, ¡eh, madre!, ni trabajé, raja, ya, solo pasé disfrutando todo el día, son los días que bonito, la verdad, excelente, bueno y con todo lo que acabas de decir me mató como la mitad de las respuestas, ¿eh? Y ya, se acabó la transmisión, buenas noches. Muchas gracias Luis, por esa marcha que está haciendo tú, Anis, bueno, chau. Hasta la próxima, y bueno, buenísimo, más bien, pues sí, eso es lo que pasa por acá, la pasión jala y nos mantiene vivos en esto, que en realidad es una carrera muy difícil en mi país. Sí, es un toque difícil, la verdad, pero siempre he pensado que al final de cuentas es lo que a uno le gusta, lo apasiona, la verdad, y lo que de vez en cuando uno dibuja hasta en la, se da cuenta que son las dos de la mañana o que uno tiene muchos sueños, como, ¡ah, madre!, no quiero dejar de dibujar, porque cuando uno dibuja mucho, como que agarra un flow raro, X, y uno no lo quiere perder, no siempre pasa, es una stop, y bueno, ¿qué programa estás usando y qué va a dibujar? Por ahora, digamos, mi proceso, por si acaso, es, digamos, a mí me gusta manchar mucho ahí X, así como las nubes del cielo, entonces, digamos, ahí las nubes o la mancha me da como, ¡ah, mira!, eso parece una cara o nada así, o si no me gusta, entonces, por ahora, digamos, me van a ver manchar como por veinte minutos y, digamos, hasta que yo diga como, ¡ah, mira!, ¡ah, qué chiva!, ya, por ahí veo algo, entonces, allá cambio, me paso a SAI, que está por acá, y después ya continuo en Painter y después al final lo retoco todo en Photoshop. Ok, ok. Es como, este programa que estoy usando es Painter porque para mí es como lo que más emula la pintura, entonces, y me gusta mucho que, digamos, uno puede hacer como este toque y después como, y se mezcla ahí bastante bien, entonces es bien chica, la verdad. Y yo lo tengo ahí todo pimpeado, aquí están como estos chinchitos que están aquí al lado, y uno puede usar, digamos, aquí tengo como el, se llama el knife, creo. No, chua, chua, chua. Chiselle Profile. Entonces ahí uno lo que hace es solo manchar nada más. Ok. Y después ahí, cuando, ah bueno, también empiezo como con grises, porque, eh, trato como, hay un artista ahí como el del renacimiento, que se llama Caraballo, que el madre siempre comenzaba en grises y después le agregaba color, también como Feng Shui, yo creo que lo hace también. El madre comienza como en blanco y negro, o siempre tiene como un ledger en hue, yo creo, y el madre lo apaga y lo prende, como para ver cómo se ven las cosas en blanco y negro, y si se ven bien en blanco y negro, dice, es súper chido en color. Entonces, por ahora, me estoy como manchando, y si no me gusta, lo borro y se lo vuelvo a quitar, y así pasa. ¿Y qué es lo que va a dibujar del reto de Vive Chuck? Voy a tratar de, del último, porque me lo compré hace poquito, y estoy demasiado diorinado con ese juego, que está demasiado chuso, la verdad. Y me gusta mucho, porque eso más, dices, cambiaron totalmente la estética, porque antes era Rapture en el fondo del océano, y era como una atmósfera toda claustrofóbica, y que, digamos, usted no podía escaparse de esa ciudad, y ahora es una ciudad en el cielo toda chusa, y, digamos, como que cambiaron totalmente la estética, y la verdad me cuadra un montón, como esa idea del cielo y de lo profundo, ¿verdad?, y todo. Entonces, también porque, como que uno va, en el juego ha guindado como de unos rieles ahí raros, entonces me cuadra mucho esa idea. Entonces creo que voy a tratar de hacer como el Rapture, el último, donde está el madre en el cielo, ahí peleando con una gente. Entonces, tenemos algo que... Ok. Este... Edguita, ¿a usted qué le pareció el reto? ¿Lo conocía? ¿Y qué es lo que está haciendo? Voy a poner su pantalla un toque. Eh... ¿Qué más conozco es el último? Lo que me estoy haciendo es una escena ahí del picho que es como tipo pájaro. Es que... No sé cómo se llama. A ver... Sé que la madre se llama Elizabeth, no sé qué. Este madre ya se me olvidó. Y el picho se llamaba, no sé qué, Beard. Algo en Inception. Poder click. Qué volado. Este... Lo que me quedó hace es una escena acción, el picho yendo bien en el fondo, despichando todo, y los me vas huyendo en los cables, esos raros que están ahí. Me gustó mucho, más que todo, como el arte conceptual de la ciudad, que es lo que quiero hacer ahí, como el fondo, que se vea parte de la ciudad flotante y todo eso. Las nubecillas, el cielo... Y más, disculpe por interrumpirlo, pero quedará más rechiva, eh. Jajaja. Jajaja. Qué chusa, bebé. Entonces... Sí, lo empecé el fin de semana, que apenas dijeron cuál era ser el resto. Si no, me hagas tren. Y... Dino, ahí va. Que si va. A empezar a hacer... Empezar a hacer chunches. Hacer el bichillo al fondo. Chunchismo. Y que se ve ahí como... Parte de... Parte de un pedazo de la... Como unos globillos que andan enflatando ahí, como unas barras con los cables también. Ok, en todas. Y sí, vamos a ver cómo que queda. Buenísimo, para variar. Y, Adrián, ¿usted qué? Sí, que respeto nomás. Está súper chuso. Qué bueno. Eh... Empecé a hacerlo chiva también. Como conocer gente muy papuda que uno dice, Uh, madre, qué tan chiva. De hecho, yo siempre veo sus ojos y yo le digo, Qué mamá el gato, Dios mío. ¿Cómo hace ya? Me ha sido bueno. Este... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Eh... No sé, me puse, va a gustos días y no, así nada antes, como Edgar. Entonces, hasta ahorita me puse a tirar unos... Unos... Unas miniaturas en ZBrush. Que, por cierto, se puede dibujar ahí. Ah. Entonces, quería probarlo. A ver. ¿Y qué tal para dibujar en esa aplicación? Ve, ahí más o menos. Son como... Son como los mismos bocetos que hubiera hecho en tinta en mis cuadernos de bocetos. Realmente no sé cómo usar aquí toda esa cuestión de los Legends y eso. Pero tiene las opciones para pintar con óleo, acuarela y esas cosillas. Wow. Y creo que también se puede revolver la... Los... Los colores. Los colores. Creo que por acá tengo un boceto que hice. O sea... Ay... Creo que se me perdió. Aquí está. Entonces, está hecho en ZBrush. Ahí revuelven los colores. Hay unos donde se revuelven. Después medio pereza. Jajaja. Jajaja. Entonces, quería probarlo para hacer eso. La verdad, está vacilón. Es como hacerlo en papel de verdad. Le pude una texturilla y todo. Qué loco, man. Si no sabe que se puede dibujar en ZBrush. Sí, tampoco. Sí, se puede. Sí, se puede. Jajaja. Además, entra, elige la opción del Pinstap o algo así se llama. Y después dibuja. Jajaja. Pero eso sí, todo... Todo básico. Igual, hice composiciones ahí que no estoy usando. Jajaja. Qué loco, man. Sí. No sabía que se puede pintar ahí. No sé que era solo modelaria ya. No, no. Sí se puede. Es como una aplicación dentro de la aplicación. Lo había probado una vez. Y entonces yo... Ah, mira. Ah, sí, sí, doctor. Entonces lo volví a usar. Y ahora estoy tirando en Photoshop. A ver qué. Tengo... Puede ser un... Un Big Daddy peleando contra un Big Sister del... Del 2. Así saltando. Para que se vea como más fuerte, menos pesado. Y este que va a ser como... Una cuestión más cinematográfica, debería. Una escena más así como cine. Con un primer plano de una Big Sister con algún montón de bichos por acá y... No sé. Algo así. O... Esa que está vacía. Y... Esa es la que más me gusta, man. Detrás... Cuando quite todo esto blanco va a haber algo demasiado cool. La gracia es algo que sea digno de ser un wallpaper y que vaya por el portafolio. Entonces, a ver qué sale. Éxito. Ok. Y... Este... A mí me gustó este personaje. Creo que es el Big Daddy del 2. Realmente estoy detrás del palo con este reto, pero... Me gustó este bicho y lo estoy haciendo ya. Se llama Delta, yo creo. Ah, entonces estoy haciendo Delta. Creo, Lu. Bueno, ahora sí ya empecemos a intimidar a Lu. Maestro, ¿hace cuánto usted conoce esto de bocetos y qué le parece la iniciativa? Ufa, me parece una iniciativa excelente, de hecho. De hecho, cuando uno no tiene... No se le ocurre nada que dibujar, es buenísimo, porque es como... Ah, voy a hacerlo de los bocetos, qué chido. De hecho, me acuerdo que uno de los primeros retos que hice fue el de Akira, yo creo. Que, de hecho, me acuerdo, porque yo me había comprado como el cómic y yo estaba como... Ay, ma, pero todo el mundo dibujó a Tetsuo, pero uno en el cómic uno ve como... Toda la ciudad despichada siempre, ya. Como que Otomo Katsuhiro siempre dibujó como las ciudades despedazándose y unas perspectivas... Qué Dios santo, man. Ese madre en esta página duró como cuatro años o nada así. Sí, pues así mínimo. Sí, no, pero no, es que es impresionante. De hecho, el último, el seis... Digo, uno pasa la página y es como... No puede ser. No, 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 no... Voy a irme a dibujar mejor. Sí, es constantemente, sí, todas las páginas. Es... Es absurdo, ya. Es demasiado absurdo como ese madre... Tiene ese nivel de perspectiva para las máquinas, para la gente, ya. Es como un King Wungie, pero... Más chuso, yo creo. Pero en cómics. Pero en cómics, sí. Bueno, King Wungie hace cómics a mí. Es un maíz. Qué ganas tengo de tener un libro ese, man. Cualquier... Bueno, el sketchbook, los... Mandémoslo a traer. Nada más hablemos con el madre. Cómpramelo, man. No, hombre, yo he tratado de buscarlo en todo lado y lo venden como en un lugar en Londres, nada más. Carísimo, la he traído. Sí. Y tal vez diciéndole a ese maíz que se lo venda uno. Creo que no sale tan caro traerlo desde Corea. Yo pulsé a comprarme uno y escribí un correo y resulta que era el mismo maíz. King Wungie. Pero sí, los costos eran muy, muy elevados. Muy elevados. Bastantín. Pero vi, estuve en contacto con correo con King Wungie. Sí. Qué respeto, ¿sabes qué chido? Digamos, si yo tuviera toda la plata del universo, iría como a Corea. ¿Dónde están los talleres? Ajá. Para ir ahí, la chill. Es como, qué más, todo bien, soy un humilde humano y quiero recibir clases con usted. Y el más lo deja, ¿sí? Sí, qué chido sería. Malo, ¿y usted recuerda cuál fue así, como el primer dibujo que usted hizo? De la vida. Ajá. Sí, lo tengo, mi madre lo tiene, de hecho. Ajá. Cuando era carajillo, estaba en el kinder, mi madre es dentista, entonces la dibujé con el taladro ese. Y yo creo que ahí lo tiene, en la casa todavía. Todo, sí, un dibujo chiquito ahí. Y siempre me gusta verlo, porque la verdad es como, no es como, oh, madre, es lo que soy, lo que evolucioné hasta ahora, sino es como, mamá, qué inocencia, como uno pensaba antes, ¿ya? Ahora uno quiere hacer como dar todas pichudas y no le salen, ¿verdad? Pero antes como que uno solo dibujaba por el puro placer y el amor de dibujar, nada más. Y como, regalárselo a la mamá todo feliz. Sí, lo que uno llegaba a hacer después del kinder. Miren, mamá, lo que hice. Y después, este, en el colegio, en la escuela, ¿qué era lo que más le, le gustaba como dibujar? Sí, y como todos, yo creo que todos comenzamos con Dragon Ball, es suave, ahí dibujar Trunks y Goku por todo lado. Y, tía, yo me acuerdo que yo bajaba imágenes de internet que literalmente duraban, que se las vendían en seis tejas a uno. Y uno, guau, mamá, tengo un Trunks demasiado chido, ahora lo voy a llegar a dibujar a la choza. Y, así, de hecho dibujaba más a Trunks y a Freezer, me cuadraba un montón. Pero, y también todos los cuadernos llenos de, me acuerdo que mi profesora, que era una, la biología, que era una muy feliz. Que me acuerdo que cuando uno siempre tenía como el cuaderno en clase, que siempre le decían como, ay, traigan el cuaderno en clase para calificarlo. Entonces, obviamente, estaban llenos de dibujos y me decían, pero si no apuntó nada, yo, nada que ver, profesora, vea, este dibujito representa las células y a esos demonios que están ahí adentro, con todos los crontómatos y los crontómatos. Entonces, de esa manera, allí, así yo aprendía, pero ahí, la hueona, para no decir otra palabra, y me ponía un cero en cuaderno en clase, entonces, obviamente, ir a presentar biología. Sí. Sí. ¿Barras de mae? Sí. Y sí. A mí me decían que, a mí mis compañeros me decían que yo tenía cuadernos de dibujo con materia. Pero sí pasaba el trabajo en clase. A mí me andaba de dirección. No, nada. Ya, ya sabemos la historia de Guitari. Sí. Y que robaba Bicis, sí. Robaba Bicis, chiquitín. Y todas las historias de Guitari, así que, no debería uno contarlas por malas contó y las repite cada rato, tal vez. Ahora tiene mala fama. Ya se ha pasado, manito. Es el Edgar en el aire. No, ¿verdad? O sea, viera las historias de Guitari, mae. Tiene que revisar ahí las transmisiones y... Me tope en la calle y le cruza. Te fijo, mae, de OJ, escuchando en ese momento. Sí, sí, sí. Bueno, técnicamente era un menor cuando lo hacía. Entonces... A la hora de ser juzgado, puede ser juzgado como menor. Lee, no importa. Yo cuando era güila, había como un roco todo infeliz que había pobres. Era infeliz porque uno estaba jugando en la calle y el madre le llamaba a la policía. DJ, como que decían que había unos narcos al frente del manto. Y llegaban como cuatro patrullas. Así... Y frenaban y se bajaban así todos pimpeados los policías. Y dijeron... ¿Ustedes no han visto una banda que pasó por acá? Y uno jugando fútbol. Y uno... No, señor. Estamos aquí jugando. Y salía el roco ese que ya se murió, por cierto. El madre decía como... Son ellos oficiales y no sé qué. Y uno de diez años y los oficiales pidiendo el nombre a uno para apuntarlo. No... Entonces... Uno como... Sí, mi nombre es... William MacGyver. Y... Obviamente uno le dará el nombre real. Ridículo ese madre. Qué bueno. Madre, y aparte de todas estas herramientas digitales nuevas, ya que tuvo un paso ahí por la UCR, en la parte de artes, ¿qué otras técnicas le gusta y qué otras... Bueno, sí, qué otras técnicas maneja? Sí, digamos... A mí, si tuviera tiempo, haría xilografía, que es una de las técnicas de grabado que más me gustan también. Y... Porque, digamos, es... Hay un tipo de xilografía que es como la japonesa, qué sé yo. Es la... Con agua. Entonces, digamos, la tinta usted la hace a partir de agua. Y es bonito el proceso, porque usted literalmente hace todo. Digamos, la madera hay que meterla en agua media hora, después se saca, se seca un poquito, no toda, después tiene el papel, lo pone, imprime, quita, va otro. Y es un proceso muy chido, de hecho. Muy artesanal, eh, de hecho. Y a mí me gusta también, digamos, eso, porque es como muy... Y gubiar, que es buenísimo también. Bueno, gubiar como las maderas. Es algo como demasiado entretenido, ver los colchitos salir o diseñar los grabados, porque un grabado es como alto contraste. Entonces, diseñar las cosas en alto contraste. En pintura, me fascina la acuarela. No tengo actitud para el óleo, porque no... Yo siento que las cosas tienen que secar ya, porque si no me hagan eso. Claro. Y el dibujo, obviamente, la plumilla, el cuadro un montón. La acuarela, la practico bastante todavía. Cuando se puede, obviamente. ¿Y qué formación cree que es necesaria para cualquier persona que se quiera dedicar a ilustración de manera profesional, no es? Sí, digamos que... Yo siempre digo que dibujar no se lo puede enseñar nadie a uno. Más ahora con internet, digo, uno tiene todas las herramientas del universo a mano, literalmente. Entonces, siempre considero que el dibujo, antes de cualquier cosa, digamos, tener un cuaderno de sketches ahí, uno en la calle dibujando, en el bus, que es chivísimo dibujar gente en el bus. O sea, a mí me fascina. Y para alguien que quiere comenzar o que se quiere dedicar a eso, lo único que tiene que hacer es dibujar nada más todo el día. Porque a pesar, digamos, que ahora estoy utilizando Painter o puedo utilizar Photoshop y todo eso, el mismo principio es el mismo. El principio del dibujo, el principio de la forma y el principio de la composición y todas esas varas. Si uno no tiene esos como principios, por así decirlo, y la computadora no se las va a solucionar jamás en la vida. Entonces, digamos, uno siempre tiene que tener como esa paciencia y esa pasión. Y también como un toque como tolerancia al fracaso, como dijo John Timms una vez, que cuando el malo dijo, mira, tiene toda la razón del mundo. Y uno tiene que tener como esa paciencia a la hora de que un dibujo no le sale y no le va a salir como por dos semanas, o que hay semanas que no le sale nada y uno es como que quiere botar todo a la basura, pero ahí simplemente hay que esperarse nada más. Paciencia. Paciencia, sí, eso es todo. Cuesta, cuesta. ¿Y cómo es su estudio? El grad es donde trabaja. ¿Y dónde trabaja también? Bueno, en Oglebay, ¿viste? Y yo trabajo en una agencia que se llama, bueno, Oglebay, pero trabajo en una productora que se llama Applebox, que es de producción de video nada más. Y ahí literalmente son casi ocho horas usando After Effects todo el día y elaborando una paciencia zen. Todo lo que tiene que ver las sorpresas del día. Porque digamos, hay días en los que uno dice como, ah, ya me voy a ir a la casa, yay. Y de pronto el cliente mandó un cambio que no es como en diseño, que es como, sí, cámbime esto aquí, cámbime esto allá. Es como, tome, dibuje, anime todo de nuevo. Bueno, chao. Sí, y como en el mundo de la publicidad todo es para ayer, literalmente. Entonces, digamos, uno desarrolla una habilidad como para hacer las cosas rápido, pero no le da mucha cólera porque uno quiere como hacer cosas como... Como, digo, uno ve como animaciones de Argentina o de Uruguay o de Brasil que uno dice, que hay gente más gata, Dios mío. Yo quiero hacer esas cosas y uno, si yo tuviera tiempo, pero bueno, así es el mundo de la publicidad. Entonces, para ayer. Y si no es para ayer y simplemente el cliente no paga y uno lo mamó y lo he hecho. Claro. Entonces uno tiene que tener esa habilidad de estar siempre como moviéndose. Es que es como extraño porque, digamos, hoy fue un día fatal. Pero, por hecho, digamos, ahora llegué a dibujar y estoy aquí todo feliz haciendo manchitas que ya por fin veo algo decente, entonces. Nice. Claro. Y como es tu estudio, al final fue un desahogo ahí. ¿El estudio? ¿Aquí en la cárcel? Sí. Ah. Bueno, el trabajo nos dijo que trabaja en After Effects, pero sí. Bueno, aquí en mi casa tengo mi caballete y mi de la compu con la guá con esa. La hago en tus cuatro. Y uno, bueno, aquí ahora que me pase al apartamento, aquí tengo como la mesa de dibujo aquí atrás, donde está Steph dibujando, de hecho. Y, no, es sutil, es pequeñito. Uno no ocupa un gran espacio. Bueno, solo que vaya a hacer cuadros gigantescos, pero para hacer cuadros muy grandes se ocupa mucha plata, porque los óleos son muy caros y los acrílicos y todo eso. Sí. Y la tela también. Es muy, muy... De hecho, digamos, ahora solo dibujo sobre madera, porque es mucho más barato. Y, digamos, el lienzo es mucho más fácil de pintar y todo eso. Y siempre acrílicos y todo. Sí, siempre acrílicos. Es que, digo, lo chido del acrílico es que se seca rápido. Y si uno quiere que seque, hay una cosa que se llama... como que desacelera el acrílico. Entonces, es como si usted quiere hacer detalle, usted simplemente le pone esa chinchilla, entonces ahí va. Qué loco. ¿Y cuánto se tarda usted en una ilustración promedio, digamos, como una pintura, por ejemplo? A mano. A mano y digital. Bueno, es que, digamos, yo soy una persona que me da mucha cólera que si las cosas no me salen. Entonces, por lo general, siempre tiendo, siempre tiro todas las... como que es pedazo de todo y me da una chicha y me voy. Y, la verdad, duro bastantillo haciendo una pinche ilustración. Solo depende cuando uno tiene como el cliente encima, ¿verdad? Que también, por ejemplo... Y que, digamos, si le sale un freelancillo y el madre dice... Ay, ma, esto chida, lo ocupo para ayer. Digo, no voy a dormir el día de hoy. Entonces, ¿qué le queda? Sacarlo todo de un solo tiro. Sí. Pero, por lo general, duro... No sé. De hecho, no sé si vean mi pantalla. Vean, les voy a poner una cosa. Para que vean. Mmm... Painter... Dos mil tres. Vamos a ver una de aquí. Por ejemplo, digamos, estas son todas las versiones que yo guardo. Y voy guardando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Y he llegado como hasta treinta y todos versiones. Soy... Porque así de picky soy. Digamos, yo como que no me gusta sobreescribir archivos, sino voy guardando versiones y versiones y versiones. De hecho, debería borrarlas, pero... Como que de vez en cuando usted avanza mucho y como que cago el dibujo. Entonces, ah, ma, voy a volverme como cuatro pasos. Y no hay ctrl-z que valga. Entonces ahí va. También un consejo que le podría dar, que es algo que aprendí trabajando en la productora, es tener todo sumamente ordenado. Impresionantemente ordenado. Sí. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo el reto de Bioshock, tengo una carpetita donde está Painter, dos mil doce, dos mil trece, perdón. Y adentro, digamos, está Bioshock, y tengo una carpetita que hice referencias, que es lo que estaba viendo ahora para referenciarme, más o menos, de lo que quiero hacer. Y siempre es importante tener referencias, porque es demasiado difícil sacarse un diseño de la jupa, ¿verdad? Uno no es King Wungie, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, qué chido hacer como esta perspectiva, entonces uno dice, ah, mira, le podría agregar una perspectiva ahí, X. O hacer como esto, que parece un cuadro de Norman Rockwell, con esa vara de Saturday Evening Post y todo eso. Entonces, digamos, aquí, ahora que tenga este chunche, va a ser una carpeta que diga Concepts nivel uno, Concepts nivel dos, Concepts nivel final. Entonces podría decir que duró bastantillo haciendo una ilustración así. Y, ¿cuál es? A mí me gusta que el acabado quede manchado. Sí, que se da como pintura, que es lo que usted le gusta. Sí, que se da como pintura. Hay un artista que trabaja mucho de eso, Jamie Jones, que hablo de él siempre. Ah, sí, ese me hace un respeto. Hay otro man, que es muy bueno también haciendo esas cosas. El que hizo el arte de Metal Gear, yo creo. Ajá. Como que hizo unos cómics de Metal Gear. Pero él lo hace a mano, entonces siempre va a verse tradicional. El que yo digo lo hace en compu y se parece a tradicional muy, muy bien. Son los mismos principios aplicados, entonces. Es demasiado volado. Y, ¿cuál es su método de trabajo? Desde que empieza hasta que termina la pintura. Y que cree que sea lo más difícil de hacer una pintura. O entonces... Digamos, para mí y mi actitud, que es medio hueona, pues no sé otra palabra para describirlo. A mí como que me da mucha pereza hacer detalles. Como, digamos, hay ilustradores que yo veo que tienen como esa línea toda fina y como que uno ve como los retratos, que no se ve ni el brush ni nada. A mí me gustaría tener esa paciencia para hacer esas cosas. Pero a mí me gusta como manchar, así, digamos que... Siempre considero, por ejemplo, cuando uno hace ecuarela, que, digamos, cuando uno se equivoca, uno no se equivoca. Simplemente la acuarela funcionó de esa manera y uno tiene que dejarla hacer como ella es. Entonces, yo considero eso también en este tipo de cosas. Pero, digamos, yo estoy pintando ahora y no me gusta darle Ctrl-Z a las cosas. Porque como que no es como... Digamos, por ejemplo, si yo llego y le pego ese mancha azul y digo, ah, qué madre, ahora tengo que solucionarlo con otra cosa. Entonces, como que uno piensa más qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Porque la compu como que es chiva, ¿verdad? Pero como que... Como que le facilita mucho las cosas, ¿verdad? Como no es como en la vida real que, digamos, si uno pega esa mancha en un cuadro y usted tiene que ver como la quita del todo. Entonces, es fácil. Y luego como tratar de pensar en esa ideología, digamos, de que si uno... Que tenga cuidado para que no cagar todo. Realmente. ¿Y sus ideas dónde salen? ¿Qué son las cosas que más lo inspiran en este mundo? Bueno, va a sonar muy cursi. Lo que más me inspira en esa vida es... Una muchacha que tengo atrás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! 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 Pero, aparte de eso, sí, me inspira a viajar. Por ejemplo, digamos, yo ahorro... Digo, obviamente, para pagar las cosas de la parte, pero también para viajar, Dios mío. Es que cuando uno viaja, uno viene con otra mentalidad cambiadísima. Por ejemplo, hace un poquito, puede viajar como a... A las Europas y uno viene como... ¡Ih, man! ¡Ish! Viene con otro pensamiento totalmente, ya. ¡Claro! ¡Qué chiva! Entonces, digamos, a mí me fascina eso. Eso es lo que más lo inspira a uno. Digamos, tratar de ahorrar para ir como a otros lugares, donde la gente piensa totalmente diferente, donde, digamos, comen diferente, donde tienen otras tradiciones diferentes. Entonces, uno ve como la cultura tica desde... Como desde afuera. Entonces, uno como... Como que uno dice... ¡Ah, mira! ¡Puedo corregir esto! ¡Puedo corregir lo otro! ¡Qué huevo nada de esto! ¡Qué huevo nada de lo otro! Entonces, es como bonito eso. Como viajar siempre. O por lo menos, no... Como... No ir como al otro lado del mundo, sino como por lo menos... Dice, donde hay gente que uno no... Que uno no está habituado a conocer. Uno siempre conoce... Por ejemplo, digamos, a mí... Yo que... Que... Que di clase en el setup. Y que todos esos... Todos esos maestrillos que están ahí... No sé. Me enseñaron tanto también. Porque uno aprende también de la... De la gente. Como que uno va a clases ahí de dibujo. O sea, la gente ahí es... Es... Recíproca. Como que uno... Uno ve... Lo que le ponen. Uno ve las actitudes. Uno aprende. La otra gente... Digamos, había... Ay, si no me acuerdo el nombrecillo. Para mí, Maki dibujaba súper bien. Que yo dije... Mira... Me va a robar ese tip de la línea. ¿Entiendes? Me ha dibujado demasiado bien. Entonces yo me dice... Mira... Se me ha resolvido esa hora de esta manera. Entonces son cosas así... Que uno... Que uno siempre le... Le ayudan un montón a crecer. Entonces yo siempre considero que... Como conocer más gente... O irse a otros lugares... Siempre es bonito. Claro. Buenísimo. Mike, ¿qué es lo que más... Le cuesta dibujar? Digamos... A mí lo que más me cuesta dibujar es... Es... Como estructuras. Como carros y cosas... Y esas varas. Como... Algo que tenga una perspectiva muy heavy. Que digamos hay que sentarse... Analizarlo. Eso me cuesta un montón ya. O sea... Y... Y un trillón de cosas más. Yo creo. Dos que lo he intentado. Tal vez. Porque yo siempre... He considerado que yo no soy... Tan... Bueno para el dibujo. Sino como que uno... Va desarrollando esa habilidad con el tiempo. Nada más. Yo me acuerdo que yo tenía un compito en el colegio... Que se llamaba Ricardo. Bueno, que se llama Ricardo. Yo me acuerdo cuando él más dibujaba... A la par mía. Yo decía... Que mamá, gato. Que rajado. Y a esa altura... Considero que es demasiado gato. Entonces... Como que hay gente que sí nace con eso. Pero hay gente como... Como uno que no... Tiene que pulsearla. Tiene que decir como... Sí... Voy a ponerle bastante para... Para llegar a cierto nivel. Los pies me cuestan un montón. De hecho. Si es de figura humana. Los codos son demasiado difíciles. Lo subestima. Pero los codos son demasiado rude de dibujar. Los pies, maestro. Las piernas, sí. Y el equilibrio. Que personaje se vea de pie, realmente. Sí. Ha puesto un montón. Sí. Que no quede como nada. Sí. Que no quede como nada. No quede como nada. Sí. 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 Los niveles. Venga, si a mí... Yo veo las transmisiones del maesillo y las pinturas. Es que el ma... También es muy análogo. Como que dibujamos. Como que el ma domina demasiado de lo que es arte digital. Pero como que él puede combinar los dos mundos y ser tan excelente. Excelente, no sé si han visto un cómic que llama Fables, él es el que hace las portadas, entonces sí, entonces... Vale, él hace transmisiones, ¿cómo? Él hace transmisiones. He visto como unos live ahí, como que se ve el madre pintando, como que el madre dice como, ay, voy a estar en la tienda de Prada aquí en Shangrión, donde putas... No algo así como esto, en línea. Ah, no, pero igual, cuando uno lo ve dibujando en vivo, uno es como... Ah, fijo, sí. Eh, YouTube, en donde hay videos de semana un montón, creo. Pues fijo. Y también ser gay, como un ruso, que es como... Bueno, es muy chuso, la verdad. Y es que hay tanto, la verdad. Digamos, a mí me gustan desde los clásicos, 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 así como... Yéndose muy, 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 muy atrás, hasta Alphonse Mucha, Egon Schill. Y es que esos son los maestros de maestros. Esos son los pros, como dicen. Entonces, digamos, esa gente para mí es digna de admirar ya. Gustav Kling, me imagino, digamos, si es arte abstracto, me gusta un montón. Un Klee, me fascina un montón. Es Bar Munch. Y de ahora, contemporáneamente, toda esta gente brutal que existe. De Kim Bun-Jee, que me parece increíble. Me parece el dios del dibujo. Yo creo. Es que es impresionante. Yo lo veo dibujando y yo siempre tengo una teoría. Yo creo que Kim Bun-Jee, cuando cierra los ojos, ve otra dimensión. Es el maestros igual, simplemente la otra dimensión que está viendo. Es verdad. Sí, porque ese maestros nada más agarra lo que sea y... ¡Pum! Cuando vea, usted tiene esa vara épica ahí, echa en cualquier... Sí, no, echa. Sí, y uno dice, ¿cómo hace, dios mío? ¡Pucha! A mí me acuerdo, a verlo. El maestros tiene una memoria fotográfica increíble. Me recuerda un motor de un carro, de una moto, lo que sea, a la perfección. Sí, no, o un soldado cayendo en escorzo, disparándole un zombie en el aire. Sí, sí, sí. Y uno, ¡qué putas! Nada más. Increíble, ese maestros. Sí, no, a mí me parece satánico. Yo creo que es más satánico. Al chile, digamos, yo la primera vez que lo vi, yo dije como, ¡ah, ma! Que dibujo más chiva. Y el maestros como, ¡Hola! Estoy aquí como haciendo una exhibición en China, ¡ja, ja! El maestros se pone de... Y es en blanco, en cero. Y como es hacer esas brutalidades, y yo dije, no, no puede ser. Más bien, el ma no usa sketch ni nada. No, el ma no hace sketch. El ma simplemente tiene toda la construcción de la jupa y ya hace todo. ¿No ha visto que el ma usa los dedos como para guiarse las perspectivas? Ajá. No, 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 que yo. Los videos cuando los aceleran, usted, el ma empieza a cuadrar los dedillos, empieza a... De hecho, yo he visto... A mí me gustan los videos que no son acelerados, porque una vez vi como cuando el ma ha dibujado como una moto, y el ma dibuja con una paz zen, así como, voy a hacer esta línea y con esta línea voy a hacer todo el carro. Ya, entonces es como que, ah, mira, no es como que al chile el ma simplemente no saca las barras así porque le dio la gana, sino el ma piensa la línea, sabe que la única línea que va a tirar es la única que va a hacer, no, no se mata dibujando. Sí, es increíble. Yo siempre lo pongo de ejemplo, porque es como... es que es increíble. Yo el día que lo vea, yo le voy a decir, ma, si ese es pro, si ese es gato. Si, ese ma ya está solo. Y que, secuestrarlo y dejarlo en el sótano ahí dibujando lo que uno quiera, todo el día. Aquí en Costa Rica, que... ¿Usted sabe que el ma da un taller aquí? Sí, porque... A ese ma, ahorita lo están llevando mucho al lado, a hacer hasta el yermar. Sí, el ma... De hecho, ahí... ¿Dónde fue que anduvo hace poco? Andaba con el que se llamaba como The One Academy, que ahora sacaron un corto todo chido de imagen, como que paga en un parqueo. Qué chiva sería. Antes que estaba hablando de los pintores clásicos, ¿usted cree o considera necesario conocerlos para ser un buen dibujante e ilustrador? Ah, por supuesto. Puede ser que haya gente muy buena en este momento, como artistas contemporáneos que sepan un montón, pero obviamente esa gente tuvo que aprender de la gente que estaba antes de ellos. Por ejemplo, yo considero que Ingres, un pintor del periodo neoclásico, uno de los mejores dibujantes que ha tenido este planeta. Impresionante. De hecho, cuando uno ve los dibujos del maestro, uno se queda asombrado del nivel de técnica que tiene Ingres. Uno siente que hay una mano de un maestro. De hecho, yo siempre considero que uno debería siempre, no como enclocharse en el pasado, porque uno no está viendo lo que está pasando en el futuro. Pero sí como tener ciencia de decir, como, ah, madre, hay gente muy pichua que existió y debería haberla, ya. Y como Velázquez, uno ve en los cuadros de Velázquez y uno se queda como, y, madre, aquí. O sea, como, lo que uno está haciendo ahora, manchando, pero a nivel monstruoso, o sea, a nivel, a nivel dios o Goya. Y uno ve en los cuadros de Goya hasta que se le erizan los pelos, digamos, del dramatismo que tienen los cuadros de él. Todo es increíble. Uno no puede concebir, digamos, ser artista contemporáneo ahora si no conoce ni los maestros del pasado, ¿verdad? Obviamente no es como que se encloche ahí en el pasado, pero sí que sepa que existieron, por lo menos. ¿Y cómo definiría su estilo? ¿Cómo? ¿Cómo definiría su estilo? Ah, está difícil. Yo creo que yo todavía no tengo estilo. Yo creo que los estilos se forman con los años, ¿verdad? Pero ya tenías uno. Con, practicando mucho. Digamos, por ahora, digamos, mi estilo es como muy manchado, digo yo, ¿verdad? Pero yo siempre he pensado que eso depende como del ánimo que uno tenga o si uno está resfriado o está de feliz o lo que sea. Así le van a salir los dibujos también. Pero yo por ahora siento que no tengo un estilo como de verdad, como autóctono. Porque siento que uno sí tiene que practicar mucho, mucho, mucho en esta vida como para decir como, ah, vea, sé mi estilo. O que la gente vea los cuadros de uno y lo reconozca. O sea, por ejemplo, digamos, uno encuadra a King Wungie y lo reconoce, o digamos de... Ah, pero yo veo un dibujo suyo y digo que es suyo. ¿En serio? Claro. Entonces, tal vez voy por buen camino, creo yo. Claro. Digo yo, ¿verdad? Es que yo siempre considero que uno nunca termina de aprender. De hecho, yo tenía un profesor en la U que se llamaba, bueno, que se llama Mario Parra. Y el madre siempre decía que para llegar a ser un buen dibujante en esta vida hay que dibujar dos horas diarias por 20 años. Y si el arte no lo reconoce, es una piedra por el pecho porque sí es lo mejor que pudo. Oh, qué bueno. Sí. Digamos, eso me quedó guardado siempre, dice como Mac. Qué palabras más sabias, ¿verdad? Como de al chile, digamos. Uno dibuja para uno mismo y uno mejora para uno mismo siempre. De hecho, Gustav Klim decía que agradar a muchos es malo porque uno no aprende. Que te voy a ver con el alma. Muy bien. Y Mac, con sus dibujos, ¿qué es lo que usted busca? ¿Cuáles aspectos toma en cuenta a la hora de crear un dibujo, por ejemplo, con este? Digamos, en este que estoy haciendo, lo que trato es como lo principal, en una pose. Ahora que estoy dibujando, pues lo que quiero hacer es que como la mitad un personaje y en la otra mitad como un paisaje. Están las Little Sisters ahí subidas. Están en sombra todavía. Pero por ejemplo, lo que trato es como ver lo que se llama el contraposo. Que las cosas queden... Que queden como... Que se sienta, que tienen un equilibrio, ¿verdad? Que no quede erático el dibujo. Que no se sienta como que las cosas están... Como que las cosas están ahí como... Porque las puse, porque me dio la gana. Como que están pensadas. Por ejemplo, digamos, si la cadera va para allá, los hombros van para el otro lado. O como está distribuida la caja toráxica, digamos, de este masillo. Que iría como así, creo. O como va la cadera, que iría como a su contrario. O los piecillos, que le puse como pies de pollo, creo. Tendrá como se estructura ahora, digamos. Cosas así, es lo que digamos, lo que trato es buscar. Malu, solo un toque. Se está cortando. Sí. Vieras, cada vez que usted presiona una tecla de esta cochinada del Hangout, mutea el micrófono porque cree que usted está, pues, tapeando. Entonces, si va a estar ahí como presionando ahí la vara, se te va a cortar un toque. Entonces, para. Ah, bueno, gracias por decirme. Sí, sí. Voy a dejar de tocar. No, digámoslo, lo que... Ahí me escuchan, ¿sí, verdad? Sí, claro. No, lo que trato es que se vea... Como... Anatómicamente correcto, digo yo. Como que, por ejemplo, digamos que la postura del mic, que se vea bien, ¿verdad? Como que esté ahí. Como los hombros que vayan para un lado, la cadera que vayan para el otro. Cómo están los hombros distribuidos y los brazos. Las piernas, que se sientan en equilibrio. La composición es súper importante, que uno deseen... ¿Verdad? Digámoslo. Que hace... La ley de tercios, ¿verdad? Es... Digamos que, por ejemplo, este ojillo que está acá. Quiero que esté en un punto audio para que se entienda bien la composición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la luz que entre por acá. Entonces, digamos, la vista entra por acá. Baja por aquí. Ve el ojo. Aquí tengo que ponerle un elemento muy fuerte para que baje la mirada y que salga. ¿Verdad? Como esas cosillas de composición que siempre son como importantes tenerlas. Porque, digamos, cuando uno dibuja, como que la gente... Por ejemplo, digamos, hay un cuadro que siempre... Me lo va a poner con permiso. Venga. La... Le sacó... Este cuadro... Para mí, este cuadro representa todo lo que tiene que ver en composición brutal, ¿verdad? digamos uno si ve este cuadro que se llama la coronación de Napoleón y obviamente la mirada entra por donde viene la luz así de lo primero que uno ve es la corona de una y después uno vuelve a ver la corona que la tiene Napoleón después ve la muchacha después ve el papa, después ve la mamá y después ve estas cosas y esta chuncha roja lo vuelve a tirar al público y uno vuelve a ver a Napoleón y cuando vuelve a Napoleón esta gente está a espalda entonces no lo deja salir la composición no lo deja salir de este lado entonces uno siempre se centra en esta parte entonces uno siempre está como que el ojo inconscientemente siempre está viendo aquí entonces también eso es importante por ejemplo digamos si uno quiere contar una historia o contar algo usted siempre tiene que guiar al espectador de la manera que usted le enseñe lo que usted quiere ver no lo que el espectador vaya a ver por ejemplo estas columnas están súper puestas como de hecho eso es como un elemento totalmente vertical que está en la cabeza de él digamos es una línea recta que le está diciendo vuelve a ver aquí abajo no se salga la composición la mamá está viendo de hecho esta Wila que está aquí yo creo que la mamá que está viendo a este madre totalmente o todo el mundo también está viendo a Napoleón entonces las miradas también lo guían a uno digamos este cuadro es obviamente la correlación de Napoleón porque usted vea toda la realeza el papo lo que sea todo el mundo aquí y no se sale nunca a uno entonces eso es chiva también cuando uno está dibujando que uno tenga en cuenta esas cosillas de composición porque al final de cuentas uno trata de contar una historia en un cuadro ¿verdad? o un dibujo que es como lo que importa no tanto que sea súper técnicamente chuso que si no me cuenta nada no sirve de nada tampoco ¿verdad? entonces por lo menos digamos en esta ilustración y es como el mamacillo ahí caminando pero quiero que las carajillas sean todas felices ¿verdad? o puede poner aquí un splicer todo hecho leña y bla 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 como para que voy a poner una composición aquí para digamos que la que el espectador no se salga que haga como este brinco como guau y se devuelva aquí arriba siempre y vea las carajillas ahí vamos a ver como queda igual está como en un momento el dibujo entonces está como súper crudo o lo voy a grabar y lo voy a abrir en otro lado Mike ¿cómo ves el ambiente nacional y en general en Latinoamérica en el tema de artistas y las oportunidades que hay a nivel laboral? que pregunta son toques nada más digamos en mi caso por ejemplo digamos a nivel de producción audiovisual para Costa Rica con precios de Argentina y Uruguay y todo eso entonces digamos yo siempre abogo o siempre trato de que la gente que estudie esto o lo que se quiera dedicar que lo haga lo mejor posible ¿verdad? porque hay países por ejemplo en Argentina que tiene una producción audiovisual y un arte impresionante y una cultura del arte monstruosa más que acá y digo no lo que tiene que hacer es mejorar el nivel ¿verdad? ir mejorando y a nivel latinoamericano el arte desde los mayas y los incas siempre tenemos un arte súper delicioso y súper rico de hecho dicen que los latinos le tenemos miedo al vacío como que siempre tenemos que llenar un montón de cosas por todo lado para que nos sintamos felices por así decirlo de hecho si uno ve como el arte japonés uno entiende como la gente que ellos son súper conservadores sin serio y si no es ahí son toques que mis vecinos me mandaron a callar pero son toques ok ¿y por lo que dijo? ¿qué le pasó? no, no, es que como yo vi una parte los apartamentos son muy pegados creo que voy a bajar el volumen un toque eso nada más pero cuando lo vi con otra gente hay que ser considerado ya ¿ahí me escuchan? ¿no? sí, claro ya se me olvidó lo que estaba diciendo que a nosotros nos da miedo el espacio en blanco y a los japoneses más bien ah, lo dominan excelente sí, súper maníaco yo considero que a nivel nacional los artistas son más se te está cortando ocho veces es el gobierno nada más que no hace nada por mover un dedo para promocionar lo que es como el arte ahora ya se está viendo pero digamos como por ejemplo esto que se llama ¿qué se llama? Art City Tour es una iniciativa muy bonita para la gente que quiere realmente conocer el arte costarricense ¿verdad? y los artistas nacionales y todo eso es una excelente iniciativa para conocer y todas esas cosas ¿verdad? pero el gobierno digamos es lo que considero que debería estar haciendo eso ¿verdad? para que digamos tampoco por ejemplo yo sé que en España si usted tiene un buen proyecto lo puede presentar como a la Contraloría o lo que sea y los madales se lo pueden financiar cosas así que uno dice en Costa Rica jamás ¿verdad? yo creo que uno es el que con esos pasos para ir abriendo esos espacios nada más es lo que cuesta nada más yo considero yo he visto gente digamos que aquí es un cero a la izquierda y se van a otro país y brillan así ¿verdad? lo he visto tantas veces ¿verdad? yo tengo una amiga que está en Japón que rockea allá brutalmente o tengo otra amiga que es fotógrafa en Francia que también aquí digamos trabajaba por la nación y todo eso pero ella decía como yo ya trabajo en la nación es como lo máximo que uno puede aspirar acá pero uno se va a otro el mundo es como lo más grande que uno puede aspirar en Francia y a pesar de eso hay un montón de lugares donde usted puede exponer y todo eso ¿y cómo hacía su cómo hacía su experiencia digamos en la animación más que todo en el nivel de trabajo se puede hablar un poco de eso ¿cómo perdón? es que como le das el volumen su experiencia digamos en el campo de la animación en mi caso digamos lo que más hago es gráfico porque digamos como animación 3D o 2D lo que sea digamos es como que el cliente uno no le da tiempo así fácil como que y el cliente como que cuesta mucho también a nivel de plata producir un anuncio así tan caro como 3D y eso es par pero por ejemplo digamos el profesional por ejemplo digamos yo di uno en After Effects en 3D 2D y uno también tiene como que aprender a jugársela con lo que uno tiene ¿verdad? entonces digamos el cliente pide como milagros y salado tiene que sacarlos entonces uno investigando metiéndose a foros bajando plugins y todas esas cosas entonces uno como que se la va jugando cada vez más y se vuelve más mañoso más en este mundo de la publicidad uno se vuelve como más de truquillos ¿verdad? entonces yo creo que uno en este mundo digamos en este medio como que uno se vuelve más mañoso más que otra cosa y es bonito la verdad digamos a mí a pesar digamos que no es directamente como el dibujo es bonito como digamos que uno no sabe hacer tal cosa por ejemplo un día me llegó como tienen que hacer como unos rayos ahí así como el inicio de Blizzard no sé cómo describirlo cuando sale el logo de Blizzard que es como unos rayos como de hacer eso y uno como y señor Jesús ¿verdad? entonces de ahí uno se mete a buscar a foros y todo eso y es como ah bueno lo puedo hacer de esta manera y uno practica ahí y lo trata de hacer y lo presenta y el cliente le cuadra entonces se queda así como satisfecho como ah man excelente cliente le un orgullo también de hecho es un anuncio de Power yo sé pero me da risa porque un día se estira caminando por el mall y yo le dije oye ese anuncio yo lo hice todo orgullo pero es vacilón la verdad a mí me gusta mucho mi trabajo me fascina de hecho uno como que o aprende o salado así de fácil es bonito porque uno siempre tiene que estar en la vanguardia o por ejemplo estos programas que cada 6 meses se pimpean por ejemplo un día me dio risa porque un día abrí Maya y hay una hora que llama Node Editor que en la vida lo había visto y yo dios mío ahora todo se hace con esta creo que bueno aprender de nuevo y ahí va si no hay que actualizarse con los programas pero yo como estoy dibujando y cambiando herramientas entonces pero para que estén en cuenta todos sí pero bueno si tuviera la oportunidad de ilustrar un libro o hacer lo que le dé la gana a una película ¿de qué sería? ¿qué trataría? para que nos diga y a ver qué loquera tiene ahí en la jupa uff así lo que me dé la gana que llegue más un cliente y dice Matt tome 2 millones de colones y haga lo que le dé la gana no, no, no un cliente no le dice Matt le doy 5 millones de dólares saca lo que le ronque yo ya me voy chao no sé yo creo que haría una historia ahí que escribí cuando estaba en la U de hecho como digo Matt que puede que es una tienda del Mac que tiene todo lo que le dé la gana yo sé una historia muy idiota espero pero no sé usted sabe eso es una pregunta muy seria no me puedo pensar no me puedo huélese huélese ay no sé o sea déjeme pensar un toque si quieren ustedes hablan mientras yo pienso para que no me escuchen aquí bueno aprovechemos y hacemos una pausa comercial para explicar a la gente también un poco como son estas transmisiones que estamos rotándolas entre semana bueno cada 15 días estamos realizando una transmisión con un invitado que es esta que se llama bocetoideo y se van al resto de la página de bocetos van a ver que hay otra que se llama bocetos esta también es cada 15 días o sea la semana que sigue tocaría en bocetos y eso lo que estamos haciendo es una sesión de práctica ahora durante la primera hora estamos usando fotos de referencia para que hagamos gestuales y la segunda hora pues depende del invitado o la persona que escojamos le toca escoger un reto rápido hasta una foto y una idea por ejemplo lo que está haciendo un buzo que está encontrando un tesoro entonces la persona a partir de una foto que usamos como referencia de la poza la persona hace dejar un concepto y nos toca dibujarlo en una hora y bueno la semana que sigue es el invitado que no tenemos todavía definido pero bueno es para que sepan que la semana que sigue toca un boceto y si se da una vuelta por el mall Plaza Lincoln la semana digo este fin de semana vamos a estar con alguna gente de bocetos y otros artistas en una feria de cómics que van a tener ellos por si nos quieren acompañar ahí vamos a estar y nada era eso entonces ya pensé en algo Lu no yo creo que si tuviera toda la plata del mundo contrataría como toda la gente yo considero que es como demasiado bueno y Rick y que es que se le cortó una productora debido porque creo que aquí hay demasiado talento pero como que se ocupa esa iniciativa como no sé como traer como inversionistas de extranjeros y decirles mami se pueden hacer cosas muy cachetos como muy chivas verdad es como que la gente diga ah mira Costa Rica existía Dios mío no sé qué bueno ahora ya se están abriendo los espacios pero si uno tiene toda la plata del mundo uno puede traer inversionistas uno puede traer equipo uno puede traer otros profesionales como Simón Varela que vino que más de hecho se puso su en Honduras creo que fue no me acuerdo la verdad el salvador el salvador tras que uno lo llena de orgullo podría ayudar a otra gente también yo considero que el conocimiento genera más conocimiento buenísimo sí sí este man si le pasa mucho brete a compillas del salvador cuando él vino yo fui al taller y se trajo a uno de los compas que andaba unas esculturas de las que no debería estar hablando pero no las enseñó y trabajó súper chido él dijo que le iba a pasar y le estaba pasando a otros salvadoreños él estaba buscando talentos y les estaba buscando una manera involucrarlo en los proyectos de él y los de otros clientes malita sea involucrar gente que uno diga más yo sé que va rockear impresionantemente ya a mí siempre me ha gustado la persona ya o como confiar en la otra persona quien dice más no sé hacer esto se lo sabe hacer sí bueno hágalo mejor exacto si hace falta eso aquí y ¿creen los concursos de arte o todos estos que organizan que ellos como cuáles pero como los que organiza agua como blizzard y demás ah pero todo eso es importante digamos si uno no participa en en cosas de es algo que uno que ha aprendido que yo antes cuando salí Bellas Artes y yo no tenía ni un blog de hecho yo creo que yo tengo un blog como hace tres años porque uno como que crece con esa formación pero obviamente ya con este mundo tan globalizado y gigantesco y si uno no se te sigue cortando bastante ah perdón es que estoy cortando y dibujando al mismo tiempo es que como hablar y levantar las manos uno debería como de de exponerse siempre esos concursos son buenísimos siempre solo que yo siempre considero que bueno yo si ruchapizos constantes siempre digo yo para gente demasiado pichua ahí afuera uno debería mandarse siempre de hecho a mi yo mandé un dibujillo a una un grabado de hecho a una bienal pero así como por porque si me va a mandar eso pues si nada nadie lo va a ver y todos se lucha pisos para variar y me los cogieron y uno como tome cállese y yo estaba saliándose y ahora se está exprimiendo allá en Italia que uno no tiene la plata para ir pero uno dice como que chiva o sea Chile alguien se fijó en el brete de uno y lo escogió para una exposición en ese momento yo me quedé callado y yo dije como eh Luis y eso que usted mandó por chingue nada más como por decir como voy a ver a ver que pasa y al final dime dime me cerró la boca la verdad en ese momento yo dije así como madre nunca más me va a basurear en la vida que bueno eso es lo que cuesta mucho no va a basure bueno yo que cada cinco minutos ya que usted pues tiene una novia artista y todo que como la relación de ustedes como artistas como interactúan ustedes con sus trabajos que como pues aprovechan eso de que la pareja es artista para para beneficiarse de alguna manera y la verdad a mi me gusta un montón porque obviamente hay cosas que a uno no le salen de verdad y me dice ay que madre no sé cómo hacer esto cómo hacer el otro y llega a este fíjate hágalo así decía yo ah esto bonito porque digamos por vez en cuando cuando por ejemplo ella está dibujando en una mesa yo estoy dibujando en una mesa pueden pasar horas así sin hablarse pero uno sabe que está uno a la par del otro y uno va a estar ahí como molestando y es como todo chido porque digamos por ejemplo ahora en el reto de Baeshock como que van a hacer esto y esto y lo otro y yo sí verdad es 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 como la misma pasión que uno tiene verdad como como es que es 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 súper bonito la verdad bueno yo digo sí porque yo lo sé pero sí va eh sí sí le ha tocado ponerle precio a su trabajo y si lo ha hecho cómo cómo lo hace no me ha he aprendido porque uno como en este como hay algo cultural digamos por ejemplo digamos cuando uno conoce como un argentino o o como un español que uno cuando los ve por primera vez uno dice además que gente más grosera verdad como que le hablan así todo fuerte y son demasiado engreídos y todo eso pero uno se da cuenta que es que no son engreídos sino que son orgullosos de lo que ellos son verdad entonces por ejemplo digamos yo he aprendido con con eso como viendo otras culturas digamos como uno el tico así ay sí es que es que es que aquí está mi trabajillo verdad y ahí está verdad y pongáme un pesillo ahí sí sí déjame cualquier aguillo verdad entonces como que lo mismo se va a su crea que a mí uno dice yo soy bueno dibujando pero sin sin bajonear como que yo soy bueno yo sé que dibujo bien yo sé que diseño bien y lo que yo hago tiene un precio y ese es el precio si usted no le gusta y como mierda así de fácil no es en serio digamos si uno no es así porque digamos uno como el tico tiene la habilidad de decir no o sea no como que no puede decir no es raro digamos si alguien le dice como mano lo va a comprar esto entonces uno dice como ay si le bajó el precio verdad y al final uno queda mamando uno no vendió el bread en lo que uno quería o sabe que le costó más difícil lo tuvo que vender regalado verdad y ahí es donde comienza como el vaivén eterno del artista y sobrevivir con lo que uno tiene después se le monta un feo es muy difícil la verdad porque hay gente que no valora lo que uno hace porque uno lo dibujó en 5 minutos esa gente también puede agarrar un cuadro en 5 minutos puede hacerlo también entonces uno tiene que enseñarles que con el precio uno dice madre yo le cobro eso porque dice que usted no lo puede hacer así es fácil entonces digo uno siempre tiene que ponerle precio a su trabajo siempre no es como que le ha tocado uno tiene que aprender a ponerle precio siempre al trabajo muy bien y madre como cuando tienes un bloqueo creativo como hace para para salir así cuando usted dice madre no me sale nada que hace usted para que le vuelva la musa por lo general lo que hago es que me hago una chicha me hago un chocolate y después vuelvo y me digo no va a salir no sé para qué estudiar me lleva el diablo no sé qué me basureo un montón y después sigo dibujando y dibujando y después llega ah mira ahí va y saliendo después no se bloquea la única manera de bloquearse es seguir dibujando si no se va en la galleta que no le va ahí se cortó todo lo último sí que digamos si uno se va como en la galleta y que uno dice como madre uno si no me ha salido nada que madre que soy de ahí se va a quedar es un montón a mí me dan como esos bloqueos me dan como cada diez minutos y usted llega a publicar su trabajo en algún medio sí claro de hecho yo le ilustro a la nación como los libros de estos de leer para disfrutar y todo eso entonces a mí me toca hacer eso también me han publicado como una vez que fue como el aniversario de los Beatles me llamaron una vez como vamos que hago una ilustración de los Beatles para la nación y yo que van a matar chiva dios mío para mañana y yo dios mío y uno como ay dios todo lo chiva que iba a hacer entonces yo les como madre y toda la noche hasta las cinco de la mañana uno dibujando ya a las cinco ya no daba y uno es más yo no sé si está chido o está feo o está ruido o se lo voy a mandar ya entonces es como medio deprimente pero así es cuando uno le salen como los camaroncillos como dicen ahí sí es ruo ya es como haga las varas bien tome tiene un día para vos por ese lado eso pasa yo creo que al final de cuentas esos son los mejores dibujos que le salen a uno cuando uno le dice tranquilo lo hace tiene como dos meses para entregarlo la semana anterior de entregarlo es cuando uno ya lo comenzó y está estresado abierto que chulo es como una fórmula extraña tranquilo ahí vas a yo creo que eso era maña horrible si me pregunta a mí exacto es que no sé se dice maña una maña es una maña realmente sí pero eso son mañas malas que uno se tiene que quitar ojalá uno fuera como un japonés digamos que esa gente es como es para dentro de dos semanas no como a la hora como de llegar a algún lugar es como dentro de cinco minutos dentro de cinco minutos llega no como pues como ma sí ya voy de fijo y uno está como saliendo a la choza poniendo muy de camino sí eso es como una maña muy tercermundista entonces como esas mañillas también uno tiene que aprender a quitárselas un montón de hecho claro ehm maña y antes de aparte de las bellas artes y la veritas ¿hizo algún otro taller o algún cursillo? ah bueno cuando era guila mi madre me metía como una clase de dibujillos que había como por mi casa entonces digamos que toda la vida siempre dibujé un montón y estaba como clasecilla de dibujo como una maña que me enseñó a dibujar literalmente que se llamaba bueno que se llama Reinaldo que sigue vivo y el primer me enseñó como a avisar y a como a amar a Van Gogh y todas esas cosas entonces digamos le agradezco un montón digamos de la paciencia que me tuvo como a la hora de enseñar pero sí yo creo que cuando uno era craje yo siempre dibujé y cosas así y de la veritas ya se está en el proceso de la tesis ¿verdad? sí de hecho ahí va ¿podrías enseñarnos algo de lo que está haciendo? ¿de la tesis? sí sí se puede sí sí se puede pero déjeme ver pero mejor no quiero enseñar no no sí sí quiero pero es que déjeme ver está tan ordenado que no sé dónde está acercándome ok vamos a ver aquí está comic text me ha enseñado la página más chida ok es que una animación el proyecto ¿qué? es que una animación es casi motion graphic ahí es más como dibujar cuadros no no es vamos a ver se me toca se muera lleguele lleguele a ver si hay alguien en el chat que dice algo bueno dice chipillo que sí la creatividad se la activa bajo presión y contratiempo sí a mí pasa lo mismo o se la activa o se la activa sí es como ese deadline de hecho yo vi un gráfico todo gracioso del proceso de trabajo de un artista diseñador es así como una barra de loading y así un gran tiempo procrastination de la primera etapa del trabajo y ya la última etapa es este bueno la penúltima es como ya uno pensando en el proyecto y un día antes ya uno haciendo el proyecto como que se me quedó en la en lo práctico mientras Lugo encuentra eso veamos lo que va a ir más Adrián sí, sí, sí veamos los dibujos de los demás Adrián enséñenos ahí y explíquenos cómo lo lleva qué está haciendo Lugo el mix de la nariz ¿ah? no, a Lugo que está di no sé ahí voy estoy todo inseguro con ese creo que se va a votar eventualmente pero di no sé a ver qué sale era lo que quería no me tenés un PC sabiendo qué quería me engañé ¿es el Big Daddy y la Big Sister es? sí uy hay que seleccionar ahí el dibujillo está en todas yo creo que este elemento va a sabor nada más y lo va puliendo pero para mí va genial es agua que chido aquí tengo como un avance por si lo quieren ver sí, ya en Tokio pasemos a Lugo es como un monillo ahí que trabaja que vive como un mundo ahí todo fabeloso que siempre me acuerda de jugar favelas y el ma siempre está como chingo y va saltando por todos lados y cosas así más compleja la tesis por cierto el ma tiene que llegar a trabajar ahí arriba por ejemplo esa es la escena cuando el ma llega a trabajar y cosas así primero la conseguí como un cómic para pasarlo ya a formato de tel por ejemplo aquí te voy a enseñar una cosilla nada más por ejemplo aquí tengo unos concepts digamos de cómo van a ser los fondos de ahora ilustrados digamos aquí digamos ahí pasa el monillo y después pasa otra escena nada más que chido está eso lo que trata es como dibujar bastante perspectiva porque digamos es como mi fuerte por así decir claro manipular las perspectivas se hace bien chido digamos y la animación no tanto entonces por ejemplo va a ser un poquito de animación limitada pero quiero que estén bien bonitos los fondos que se ve bien bonito todo y bien así como que la gente vea como la perspectiva y le diga ah mira esa perspectiva está bien dibujada es así más o menos eso es lo que quiero hacer y no tiene estudios como el personaje ¿ah? estudios como el personaje para hablar en detalle ¿no? aquí tengo por ejemplo hice un walk cycle un día es como todo horrible el mal y creo que quedó como así al final el saco no me gusta la sueta entonces la voy a quitar está bonito está bien chido está chido como esas cosas que yo hice esto lo hizo Lu ven digamos lo que me cuesta es que yo quiero que la tesis se vea así pero animada entonces imagínese o así cualquiera y un 0 al 100% como cuánto le lleva un menos 2 no es que me cuesta mucho avanzar la verdad es que uno llega muy cansado a las cosas yo sé que es una excusa pero ahí pero de vez en cuando uno es como ay mamá voy a hacer tesis ay que pereza voy a hacer cena voy a lavar la ropa si eso pasa voy a jugar voy a jugar voy a jugar voy a jugar porque ya toda la historia está escrita de principio a fin ya el storyboard está hecho y el animatic también ya está hecho y eso usted tiene un tiempo límite para hacerlo si pero por eso tengo que tener un tiempo límite para eso tengo que renunciar a mi trabajo y todo eso puede que tenga tiempo límite pero uno dice como para terminarla realmente tengo que renunciar a mi trabajo para dedicarle full relleno a las tesis pero obviamente uno no se puede dar ese lujo porque si uno renuncia no va a conseguir otro greto así tan chido y también pagado claro ya sé quién imita las libras la próxima te ha cuesta mucho la verdad sí, sí el que sí estaba en ese modo era el otro Lu Zúñiga ah, sí pero ese más que he dicho si yo ahí tú termina yo creo sí, pero ese más yo le he ayudado con maras de la tesis ajá sí mira, la historia me cuadra un montón y los personajes son vacilones yo espero que ahorita la termine demasiado pega ya la tesis la verdad pero como es la carta de presentación de uno al mundo digo sí uno no la puede puede hacerla cuando me da la gana o porque al final de cuentas usted va a pedir un brete y le van a decir bueno, usted qué hace no importa su título qué es lo que usted hace más en esta carrera que es diseño y todas esas cosas quiero ver lo que usted hace nada más y si usted le enseña ahí un mamarracho wey obviamente no lo van a contratar entonces uno siempre tiene que tener ese cuidado de hacer lo mejor que pueda sí, eso pasa que uno es tan bueno como el último trabajo que uno hizo sí ¿me escucharon? o se cortó todo no, sí sí, lo escuchamos ya nos quedan poquitas preguntas igual vamos súper bien de tiempo Maes si nos puede nombrar algunas cualidades que usted cree que un ilustrador debe tener paciencia con sí mismo yo creo mucha paciencia y tener pasión con lo que uno hace la verdad pasa mucho no sacar la pasión más cuando uno la ve peluda que uno dice ah ma qué pereza Dios mío debería botar todo y dedicarme a ser veterinario una verdad en ese momento es cuando entra la pasión y le dicen tranquilo se la juega no se preocupe lo está pasando por tiempos malos nada más pero sigue es una etapa sí, es una etapa se superan y cómo se proyecta así en unos cinco años cómo se ve o se imagina en cinco años y bueno yo en este momento estoy en un plan de tres años supuestamente que es aprender lo más que pueda francés porque si quiero ir a sacar un grado y si quiero ir a y por lo menos vivir como unos dos años por lo menos en Francia eso es como se te cortó espero verlo por lo menos en una ciudad que llama Lille o en Francia y aprendiendo de otra gente y trabajando allá también pero hay que aprender mucho el idioma y más porque los franceses si uno no les habla perfectamente lo ignoran entonces hay que ponerle bastante ay allá son monstruos de artistas los que hay pucha ¿cómo? allá lo que hay son sí monstruos de artistas ah sí a mí los que me encantan son los de cómics pucha no y allá digamos la cultura de cómic es ridícula es como que yo me acuerdo que yo entré a una tienda de cómic era tienda de cómic bar y la gente llegaba ahí a tomar y era una tienda abismal llena de cómics y uno decía ¡qué exageración! Dios santo ya y después uno se dio cuenta que tenía un sótano ese chante y estaba aún más lleno de cómics y uno decía no puede ser más increíble ahí me vuelvo loco yo seguro toda la plata que me llevo ahorro la gasto ahí seguro no digamos yo fui como lo conocimos porque una amiga mía nos llevó por ahí desde ese día íbamos todos los días así bueno yo iba todos los días para ver cosas es que era era increíble eran libros que ustedes decían en la vida había visto a ese artista y no ve qué chuso que es y ahí están los clásicos como Moebius y toda esa gente pero no sé como artistas ahí extraños es que usted dice Mac pero que este Mac está rockeando demasiado y cosas así son qué chido bueno y cuando vaya ahí nos da posa si vamos de visita definitivamente y nos lleva a esa tienda bar café lo que sea por eso por eso digo yo que cada vez que viajo es como ay Dios mío ya quiero hablar de nuevo cuesta mucho dice que estamos en una de las ciudades más caras de Latinoamérica ya se leía eso también si yo lo vi no entiendes este veamos lo que lleva el guitar dibujando a ver cómo lo lleva pueden ver bien ahí si que bueno a ver un clásico Edgar así full detalles hasta la madre la chica sexy están todas está probando ya cómo hacemos como color para meterle como los tonos así a mí lo que me cuadra eso fue eso las ciudades el montón de chunches que tiene y los cablecillos que están por todo lado ahí ya lo está pintando estaba probando con color como se veía pero ya sentarme a pintarlo hasta que lo también hay ojo si no ve como por pedacillos y se me hace un desmadre claro Malu estás respirando encima del micrófono pero gracias tranquilo tranquilo por aquello ahí está incómodo y bueno yo el mío lo llevo así para enseñar a ver me cuento como colorcillos pero voy entintando al ¿cuál era este? Delta ok a él entonces ahí pasemos de nuevo al dibujo de Lu y vamos con una pregunta más ¿sabes qué pregunta? sí hubo bastantillas veas que bueno vamos súper bien por eso dije que vamos bien de tiempo Mal ¿cómo va a lanzar usted el tiempo? trabajo ñoñada familia y amigos Steph bueno mi familia digamos los fines de semana digo yo ¿verdad? que uno pasa donde la madre se va a sacar las perrillas los hermanillos mi hermano que tiene hijos y toda la cosa uno va ahí digamos los amigos yo considero que soy una persona que tiene poquitos amigos entonces digamos los amigos que tengo son como contados con la mano del dedo entonces digamos por ejemplo un excelente amigo mío se llama Raúl y Matthew Wallace estos madres uno los ve cada rato digamos como que los hagan y si uno sabe que se desaparece no es porque se agarró con la gente sino es porque realmente está clavado en el breto o simplemente no quiere ver a nadie y llega la choza a uno y simplemente está como pues ven entonces digamos y el trabajo es cuestión de 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 tener como paz interior nada más de vez en cuando de llegar a la casa y decir no quiero dibujar nada que pereza en ese caso usted llega y agarra lo que más le gusta y ahí va y digamos que ha hecho este como para lidiar con los comentarios tanto buenos y malos de la gente que hace sus trabajos por ejemplo más que todo con críticas bien las críticas siempre hay que tomarlas como vienen ¿verdad? porque uno tampoco no nació aprendido ¿verdad? entonces hay gente que hay gente digamos que le quita el trabajo y no sabe que no es nadie ya sobre todo pero digamos hay gente que sí sabe un montón y cuando se lo dicen por ejemplo digamos yo tengo un amigo que cada vez que me dice algo de mi trabajo yo siempre lo escucho ya siempre se llama don Luis Bedoya que digamos es una persona que quiero un montón digamos cada vez que él más dice algo para mí es como porque es como que es de la gente que se más se más conoce es esa gente que es tan letrada que usted cuando habla con él uno se siente medio tonto no sé si le ha pasado ya a mí me da un poco de pena hablar con don Luis porque siempre es como como demasiado letra y uno es como es de verdad pero me gusta porque digamos ese más digamos habla y uno dice ok o como nada que responder eso es también importante yo creo que si las críticas vienen como vienen igual les estiquen el trabajo a uno que hablen y digan eso está mal hecho haga eso bien haga eso mal por ejemplo me acuerdo cuando vino para el boomcom yo creo que el italiano ¿qué se llamaba? Angelo Livuti y yo le lleve en mi cuaderno dibujos y el mame son metralladora brutal de verdad y eso que usted se siente mal así como ay ma y después uno dice ay ma Luis pero le dijo todo lo que usted tenga que escuchar huevo y uno como toda la razón del mundo también le lleve lo que tenía ese mame y también le llovió como dicen rollos y centellas y todo pero son cosas que me han servido uno se siente bien después yo me acuerdo que el mame dijo todo eso y uno se siente medio mal como ay ma qué vergüenza enseñarle a esta barra y después ya cuando el mame dice objetivos uno dice ah bueno ese mame tal y tal vara vaya haga y tiene que darte un besito después de una crítica así heavy siempre es bueno es que digamos como tambada de la crítica también es como si si está chido si se la juega ya en cambio uno le dice como madre se puede mejorar es y es y es y me parece que eso es una que está mal y uno es como madre no se lo dije por ofender sino le estoy diciendo una vara constructiva es que uno los ticos se lo toman mucho a pecho de las cosas si cuesta mucho va a decir nos puede recomendar cinco páginas web blogs o twitters imprescindibles que usted considera en su vida como ilustrador o artista que se llama pixie lovely no sé si la han escuchado que es un chuso de página digamos que es para anatomía y uno en fotos ¿ah? en fotos dos se lo lo voy a poner aquí en tal vez si póngale ahí para yo compartirlo con la gente también si con el público que tenga ahí en mano ahí también si tienes alguna galería páginas ahí donde tengas bretes puedes pasar para pasárselas a la gente porque las ven esa página lo que me gusta es que viene como por sesiones digamos se puede poner como que solo quiero dibujar solo desnudos o gente con ropa o solo quiero dibujar dueños o quiero dibujar más digamos se puede tener una clase y ahí le dice como quiero una clase de 30 minutos una hora dos horas tres horas seis horas demasiado pero digamos ahí le dice como si quiera una hora él dice diez poses de 30 segundos cuatro poses de un minuto entonces es buenísima esa página que se las paso yo ya la apunte la pone ¿a dónde la pongo? en el chat de los otros así la voy a poner ahí ahora dice Facebook dice si si hay otra hay otra que se llama CGUnit pero como que ya la cancelaron ah es la CGUnit ahí está si bueno volvieron a abrir mira me volvieron a abrir que dicha es que la última vez que yo entré el más decía como bueno llegué hasta el final ya no va a posear nada más adiós en serio ok en serio como todo llega a su fin y ya no quiero nada más que un nae es la otra y CG Hop de fin y en mi caso que trabajo más en motion graphics me va a pasar mi página secreta que ya no es tan secreta que me parece un chuso de páginas que era la mejor página de motion graphics que he visto en la vida pero que si uno sabe francés le saca más jugo obviamente la mayoría de las tutorías están en francés se llama Matronx excelente Matronx Matronx ¿y cómo se diría en francés? no sé Matronx Matiador que bueno yo sí es igual Matronx 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 sin la S que bonito ese arte todas y más ya bueno para ir cerrando un poquillo con las preguntas y para los artistas en crecimiento en desarrollo que están ahí viéndonos algún mensaje o consejo o tips que nos quiera ahí compartir a la gente que está viéndonos ahorita para meterse así como el dibujo o los que quieran ahí ya especializarse un poco más todo es cuestión de práctica siempre van a tener las ganas entonces digamos la pasión es lo que hace uno que uno se desaguda que digamos silla nada más a mí me pasa cada rato que uno está dibujando y es como ay ma no me sale nada ay Dios mío pero después ya con pasión después uno se da cuenta que ya no es tan tan emo uno y se sigue practicando las cosas y la van a ir eventualmente entonces sí la gente que quiere que se deduque mucho ¿verdad? que sí que sí se aprenda mucho lo que es la anatomía todo eso pero de repente cuenta digamos el estudio de la anatomía humana o lo que es la forma y todo eso es súper importante siempre se pretende estudiar arte y tienen que informarse también digamos de los artistas como y pasados que hay cosas nuevas que hay que hay que ver porque a pesar de todo aunque uno use photoshop ilustrador y lo que sea bla 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 y al final de cuentas en su en el sentido práctico como por ejemplo en el sentido del dibujo o la anatomía o el sentido de la composición bien todos van a quedar siempre iguales sin ninguna historia y sin nada que contar ¿y qué música le gusta? esas preguntas ahí ¿qué música me gusta? sí yo soy en 7 notas rajado brutal por ejemplo digamos hay días en los que uno dice uy ma que bueno escuchar no sé Simba pura cumbia todo el día todo el día o por ejemplo hoy quiero escuchar primos escuchar 90's News de 90's News cosas así que uno dice como si no sé mi iPod va desde Cristina Aguilera Primus de Chet mi moto de caramba de 8 están todas y siempre trabaja o dibuja con música trato dibujar con música pero no lo debería hacer pero ¿por qué no? porque como cuando uno dibuja sin música se concentra mejor parece mentira pero eso es cierto una noche a la que di silencio nosotros estamos raros eh pero había leo un libro animación que era que decía eso que cueste mucho hacer dos cosas a la vez o dibuja o escucha música yo creo que dice eso ¿verdad que sí? de la semana creo que no sé qué llega un carajillo y decirle maestro ¿cómo es usted? ¿qué música le gusta? y no sé qué hay un montón de carajadas y todo y le dice yo no soy tan inteligente para estar haciendo dos cosas al mismo tiempo hablando o dibujando una de dos o ahora escuchando música y esos barros cuesta, cuesta de nosotros hoy estamos hablando dibujando y leyendo preguntas a mí me pasa que me pierdo a veces entonces me concentro muy rápido yo creo que uno es una de hombre entonces uno puede hacer dos cosas al mismo tiempo yo estoy dibujando y respirando y yo creo que ya con eso va a ser sobra sí, ya es más que suficiente Matt, pregunta por ahí alguien en el chat y bueno de paso también invitar a la gente que aprovechen la herramienta si quieren preguntarle algo a Lu que lo hagan por ahí pregunta Adrián Mejía que se onda talleres en Averitas sí, la anatomía de hecho hay una clase gratis para todos por si quieren ir es una clase de dibujo anatómico que viene la modelo y digamos uno dibuja la modelo yo le doy clases digamos de la musculatura de la forma digamos de cómo bien cómo visar de cómo agarrar un lápiz decentemente a cosas así buenazo ¿y a qué horas es? son los miércoles de ah martes sí los martes de 6 a 8 buenísimo ¿y en la Veritas? ahí en la en la Veritas es en la en la en la 322 creo que es el río de la biblioteca ok entonces historialmente invitados sí las papel lápiz y ya borrador no lleven porque el borrador los hace usar borrador además ¿cómo se llama? inseguros exactamente ok bueno ya están invitados hablando las cosas como que uno como ay voy a hacer una línea como digamos yo hago una línea no no me sirve no no me sirve no me sirve como ahorita que es puro control z bueno cada uno tiene su metodología pero digamos en dibujo a la hora dibujar con lápiz digamos si lo hace en un solo tiro y no como todo rayado más fácil digamos si usted va a hacer una línea así en un solo tiro en vez de hacerla así entonces queda más fea diría yo ¿verdad? sí entonces son los martes es de de 6 ¿a qué horas? de 6 a 8 ok pues ahí para la gente que se quiera llegar porque esas clases son indispensables para uno si quiere ser un buen artista también si uno quiere como elaborar un buen ojo y más películas que le gusten a mí pasa igual que la música también de todo de Goku de Goku de Goku de Goku de Full Fiction que bueno Perfection y no sé todas de Lardon son buenísimas ya vio Pacific Rim ¿cuál? Pacific Rim quiero ir a ver de hecho vaya 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 tal así si si yo yo he visto casi todos los making of me da risa me gusta un montón como como los más realmente te sacan esos robots de la nada ¿verdad? me da risa que el making of sale como diciendo Guillermo del Torres como ah si yo contraté como a 50 artistas que les gustaron la cultura meca anime y yo no ¿usted nunca ha visto la casa de conceptos de Guillermo el Toro? no eso existe sí una mansión no sé en dónde pero está llena de muñecos cosas donde tiene la gente trabajando en las loqueras que el madre le cuadra pero ver ese lugar eso es como no sé no sé nada es un cuarto de esa cosa y hay otra este cuarto que está lleno pero así las paredes de menos 7x7 metros llenas de VHS películas al chile se dice una choza solo para tener sus ñoñadas y es rajadísima la ñoño casa traiendo un video donde el malo invita y si lo encuentro luego se lo paso pero es así épico es que se me hace esas sigas están rayadas impechoso la verdad si el madre tiene todos sus pacific dreams ahí ya juguetes ah fijo ay las miniaturas que van a hacer de pacific dreams el madre se estuvo supervisando está muy chido sí y están sí super cool ahí yo tengo uno de los robots de los pequeños que sacaron está muy bonito bajo solo sacaron ese el robot chino y uno de los bichos nada más nosotros no se está cuando los tiran están muy bonitos los chinchos chiva los grandotes pero mucho más caros ya hay que mantener la guillermo el toro y sus ñañadas la mansión bueno ahí se nos sacaron las preguntas pero más bien no sé si usted quiere agregar algo si nos quiere preguntar algo más bien o lo que sea no sé bueno yo siempre tengo muchas preguntas por ejemplo digamos a mí ahora digamos que los tengo ahí por ejemplo me gustaría tener tips digamos de lo que dije la vez pasada que no tengo tanta paciencia como para hacer detalles como a la hora de pintar y todo eso aunque uno ve tutoriales como de pintura es como más chido como tener la gente ahí a la parte diciéndole a mí siempre me ha gustado como esos tipsillos a la hora de dibujar entonces ¿cuál sería la pregunta? no que me digan ustedes tips ok depende de lo que quieras saber pero Adrián es como de los Steve Painters que dan por acá muy buenos chiquito estamos viendo el dibujo de él que lo recortó ahora solo se dejó el Big Daddy no es otro nada más ah otro dibujo por ejemplo eso no sirve eso no sirve ¿estará en los brushes o está como para hacer texturas y todo eso? de realmente no importa yo pinto con cualquier brocha que sea de hecho las que uso o la que estoy usando es la hice yo desde cero imagina que tiene su nombre ¿verdad? sí sí pero esto es inútil no la he usado seriamente con nada no es bueno solo lo hice una vez es que es para cierto tipo de cosillas entonces digamos yo cuando hago una brocha yo pienso en qué lado en qué la voy a usar no es como voy a hacer una brocha quiero que tenga una forma cuadrada bueno cuando la hago es como como que ya tengo pensado para qué la quiero usar porque acá y si bien se supone que uno la puede hacer con cualquier brocha las brochas son ahí como unos unas cuestiones que lo ayudan a uno entonces uno hace la brocha pensando en qué quiere no necesariamente que le resuelvan algo como no sé una brocha de manos por ejemplo pero pero ¿cómo se llama? Magic brush sí la brocha mágica que volaba que se le cortó es lo lo malo es tengo la maña de que siempre estoy con la mano en el teclado haciendo mi cuerpo está diciendo ah entonces hacer una tener tener en qué va a usar la brocha para que le ayude a resolver algo o una brocha que sirva para hacer todo al final cualquier brocha puede servir para hacer todo entonces realmente puedo le corta me lleva uno se supone que debe hacer igual todo con cualquier brocha la cuestión es para qué la quiere y usarla lo usa como cualquiera yo hubiera podido hacer esto con la brocha redonda si hubiera querido a veces si me agarro la maña porque decir no voy a usar texturas hoy voy a hacer todo así voy a hacer las texturas a mano es lo que sería a veces como si fuera un óleo un óleo usted no puede decir voy a usar bueno si se puede pero decir tal brocha para para hacer una cosa o la otra pero si quiere una textura así toda volada generalmente tiene que hacer cada puntito de cada cosa a mano entonces a veces si me agarro esa maña vi un viejito de 97 años que hacía pixel art ah yo lo vi también que chido ah bueno luego ahí le manda salud de Joel desde Sabana no Sabana esa maña verdad si está allá en Sabana rockeando de fin que chido si estos los bocetillos que hacen clases ya Joel pasó por aquí ¿le gustó algo que le quiera preguntar a Lu o otro tip que le quiera pasar? no sé yo soy cerradísimo ahorita la verdad muy bien ok ¿y usted Edgar? uy jaló Lu eso hace un toque se nos desapareció no bueno este ya ya ahorita vuelve porque simplemente tienen que hacer un reload seguro se le cayó la red por si no sabían este domingo vamos a estar en la feria del cómic que va a haber en el mall Plaza Lincoln por si se pueden llegar vamos a estar el sábado y el domingo de 10 a 8 de la noche para que se dé una vuelta van a haber varios artistas va a estar John Teams Francine y yo Alan Cedeño todavía faltan otros por confirmar a Jane and Vita no podían y también van a estar los chicos del calendario cosplay los chicos del Sarp de cómics van a estar ahí también entonces por si se puede dar una vuelta y saludar creo que vamos a estar ahí pues enseñando las cosillas y todo Lu volviste ah pero con el micrófono de mute para que le quite lo mute por aquello y bueno a la gente que está ahí en el chat por si nos pueden o si quieren preguntar algo a Luis para que lo pongan por ahí o cualquiera de nosotros Lu dígame nada se le cayó la mano ¿verdad? yo lo estaba diciendo que fue el demasiado pichu de nada y se le cayó la vara ojalá que le vaya súper bien allá qué bonita experiencia que he hecho eso sí brutal que la aproveche si no lo enjachamos todos acá le damos masilla cuando vuelva lo chido es que cuando uno vuelve uno lo va a llenar de preguntas brutalmente ah fijo cuando apenas deje de ser más otra vez remisión con Joel Rivera pues podría ser los de allá como con Luis Gadea si usted pudiera ahorita como decir bueno quisiera trabajar en esto lo otro como concept parties le gustaría más en videojuegos películas o bueno la verdad es que sería como lo mismo pues si usted pudiera escoger dónde estar trabajando qué sería diciendo qué ah definitivamente yo trabajaría en como sabe bueno en Blitz me parece increíble eso es más ¿qué es eso? un estudio que se llama Blitz los estudios que son como animadas que le hacen como las animaciones a como a Assassin's Creed y como que ahora están produciendo una fablilla que llama Dagoon ah que chiva ah ellos son los que están haciendo algún esa gente es súper rebuena ya me cuadraría a trabajar con ellos no me gustaría no me gustaría trabajar como en Disney ni en Pixar ni en Rosa Pato una productora con la que yo trabajo es demasiado matada yo me imagino que en Disney es una explotación constante si usted cree al rato si hijo que rite todo debe ser bonito trabajar en producción así bien bonito así como concept art como la gente de Pacific Rim que hacía los mechas y todas esas cosas o la gente que hacía los bichos con los que pelean que choso trabajar en eso la verdad o levantarse en la mañana y decir ah ma voy a ir a mi trabajo voy a dibujar demasiados bichos eso debe ser bien cool la verdad si imagínate que chiva a ver este bueno viene llegando Bantarón ahí dice Joel que el 30 de agosto vuelve le llamo de preguntas fijo porque se dan vacaciones o que le viene llegando a Bantarón madre tiene una página ahí como personal de trabajos galería sí pero soy un bagazo que no la he actualizado pero ya se la pasa un poco me pásale ahí para compartirla con la gente acabo de ver el detalle del brazo del madre de Biosho gracias ¿qué la pasó? bueno voy 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 a ponerle pantallita a Edgar mientras un buen rato ¿cómo ves entre la UCR y la Veritas para un artista alguien así que no quiera hacer como como que quiera pues aprender mucho dibujo ¿qué opciones tiene aparte de esas escuelas o que se pueda aprovechar de lo que hay ahí en las escuelas esas como para avanzar acá en el país hay un cañazo digamos por ejemplo de la Casa del Artista la Academia de Editos y todo eso que han de hecho un día se estaba viendo como una academia que llamamos como la Academia del Sol no sé qué que es como pintura de la Artista en Costa Rica que chiva y no sé digamos no solo da la clase digamos lo bueno de la UCR es que digamos tiene una una formación receta académica ¿verdad? pues digamos obviamente uno lo van a pasar por los dibujos los principios del dibujo los 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 lo que es la topología y todo eso es como que uno dibujando o viendo horas de internet como que cuesta mucho aprender o lo va a aprender así a un ritmo que no fuera tan rápido como la U y todo eso la garita también es chiva en el caso digamos de de lo que es de hacer herramientas que le hagan a uno como para lo moderno ¿verdad? sería como una escuela que fuera un híbrido entre la Veritas y la UCR eso sería el éxito la verdad pero no sé como que hay ciertas cosas que la UCR no tiene que la Veritas debería y cosas así a la vez también digamos yo cuando estudié no tengo un profesor espero que no me esté escuchando se llama Don Alberto Murillo súper grabador súper artista lo que sea pero cuando no le enseña un cómic o cosas así o arte digital para él no es arte ya porque el arte es como la parte manual ¿me explico? sí me ha muy chapado la antigua tal vez sí él es un grabador empernido digamos por ejemplo él cree en lo que es el grabado y la estampa la impresión única todo el proceso que lleva a hacer un grabado todo lo que lleva el proceso a hacer una agua tinta cosas así todas difíciles y al Chile lleva un proceso mecánico y casi como artesanal para sacar una cosa así y él considera que eso es más artístico digamos por ejemplo o que esto que uno está haciendo entonces obviamente hay ciertos niveles de tolerancia por ejemplo cuando yo estaba en la UCR yo me yo me metí esa ideología en la jupa como que el arte digital no era arte y que era y que era una cosilla y que la computadora es como medio satánica medio tonto ¿verdad? digo yo bueno y como el tiempo por ejemplo digamos a uno que le salen los freelancers no le da tiempo de agarrar las cambas o los óleos de sentarse a hacer un cuadro ojalá ¿verdad? y digamos si el cliente quiere la vara como para ayer digo o sea no puede agarrar un acrílico es más fácil agarrar la compu y hacer esto acá aquí allá y es permisible para hacer las cosas hay cosas mucho más fáciles que uno puede hacer ¿verdad? digamos yo no lo veo satánico sino lo veo como una herramienta nada más como un pincel muy fino nada más en la computadora un pincel así muy un poquito más caro que cualquier otra vara pero digamos si uno no sabe usar un pincel no tiene la técnica para usarlo tampoco y obviamente la compu no la va a ser milagro el brush mágico es yo siempre he pensado como que la compu es un maxificador digamos si uno es mediocre le maxifica su mediocridad si uno es bueno digamos maxifica su potencial así es como yo veo la compu buenísimo bueno Adrián va jalando ya entonces pongamos ahí a ver lo que hizo Adrián sí y Dima y se va despidiendo entonces sí así pero eso no presiona las teclas sí sí hoy estoy todo oído ¿qué hice? a ver ¿qué hice? ajá ese me hice los bocetos de eso que no usé uno debía haberlos usado este hice también pruebas acá ese hubiera usado ese hice eso iba a pintar ese también pero no pinté esos empecé este se quedó medias sí que me gusta más que los demás ajá está muy cool ese también y estaba empezando de solo dos minutos que todavía le falto un montón y nunca ok y nada más hasta la próxima y voy a descansar porque el proyecto mío me está matando entonces hasta luego buenas noches igualísimo el invitado y a ver cuándo otra vez y hasta luego de cuidado bueno bueno chao ya se acuestan los chiquitos podemos decir malas palabras no mentiras igual esto queda grabado y se puede ver a cualquier hora entonces no no importa madrelu comparte la pantalla acaba de darme cuenta que no está compartiendo ¿cómo? ah no sabes si es que como se ha caído la conexión yo no sé como que volviste y tienes que compartir la pantalla nueva ah bueno voy a compartir tu sitio que por cierto no lo tengo dice Joel que la magnolia se va serie 3 ahí acaba de preguntar si qué tipo de materiales usan puede ser un poco más específico porque ahorita todos estamos usando la compu no sé si quiere decir programas o cuando Lu estaba diciendo que pues cuando usaba las escrituras pues para ver si se especifica la pregunta para contestarle y jalo Lu cuando nos quedamos tú y yo Edgar quien sabe que apretó el mal borrar disco duro ahí está otra vez Lu asegurarlo si ahí está compartiendo la pantalla acuérdese poner el micrófono y ahora sí y lejos de la nariz y también sí eso es lo que llevo ok para ver que bueno buenísimo ahora qué lo hablo anteriormente no las voy a dejar botadas eventualmente las usaré eso le iba a preguntar porque las otras manchas están iluminadas y se fue bien definida ahorita que lo pase a photoshop bueno me queda una hora ahora lo paso para que vean más o menos el proceso mi photoshop ok pregunta bueno ahora sí ya pregunto bien cr3 que material estamos usando bueno ya antes habíamos escuchado lo que estaba usando Lu usted tenía una genio cera ¿verdad? no una intuos una wacom intuos 4 esa es una tableta de wacom usted cuál está usando una bambú de las chiquiticas o cuál ¿cómo se llama? bambú capture son de color gris o sea que lo mejor que ninguno de aquí tiene un acente y rockean demasiado ¿verdad? ojalá uno tuviera una cente para no sé digamos yo una vez una cente y yo dije y ma qué nivel dios santo de hecho esto tiene una ¿no? sí yo tengo una ¿tú tiene una? sí ay qué dichoso es demasiado chido dibujar con eso fáciles bueno igual que la tableta es más rápido pero obviamente ya la cinti que estar viendo donde uno pues pasa el trazo es otra cosa cuando quiera ahí pues le llegas como que uno se acostumbra a como a a ver la mano dibujar y cuando uno se pasa la guaca como que es un choque muy fuerte sí a mí cuando yo tenía la tableta nunca me puse a dibujar porque yo decía es imposible pues dibujar con la mano aquí viendo hacia otro lado este no nunca lo intenté y tenía rato de estar usando una tableta porque yo lo que hacía era diseño animación entre varas pero del momento que me di cuenta de las cinti y que había una chiquitita accesible digamos pues sí yo me mandé de jupa bueno nos mandamos Frank y yo y la verdad ha sido súper práctico y si no era rápido bueno si ustedes son rápidos con una tableta con las cinti que es igual ah bueno viene gente llegando Sergio pregunta alas captor touch también la bambú sí son súper baratas y las todas son bastante buenas ya las llevo usando un año y nunca se me ha gastado nada solo los bordecillos yo tengo una maña de recostar mucho el puño si se lasta un poquillo pero nada más nuestros tantos tuvimos respirar un poco por aquello pues sí di no gente si tiene más preguntas ahí la hacen si no igual aquí nosotros estamos pues hablando de todo un poco pero la idea es que aprovechen la oportunidad de que tenemos a Lu le preguntó que a ver cuál pantalla estamos viendo ah bueno sí la de él es para que nos pregunten cosillas Lu de verdad no tiene ninguna pregunta o si culpa hay un tip para pasárselo uno siempre está aprendiendo digo yo verdad y una pregunta por ejemplo digamos le puedo preguntar a don Edgar ¿cómo hacen para hacer que las cosas quedan tan tan smooth a la hora de pintar yo creo que bueno uso painter voy a enseñar la pantalla de Edgar para esperar a que abra y para buscar tal vez un ver es avanzado o algo uno para toda la familia ¿verdad? si es que eso mejor ahí pongo un cámara nuevo digamos yo acá lo que uso son dos tres tipos de brocha nada más bueno yo aquí las son personalizadas pero ahí está también las trae uso lo que se llama acuarela digital digital ah pero que yo uso acuarela en mi compu y explota nada más tiene que ser digital la acuarela normal si no no funciona con los demás layers todo es un desmadre y uso la que se llama tinting entonces por ejemplo que se yo vengo aquí y hago esta asferilla ¿verdad? entonces la misma brochilla yo uso la básica más que todo de la digital watercolor entonces digamos dependiendo del trazo que yo le haga es que va pintando muy suave y al mismo tiempo lo puedo mezclando solo la brocha entonces puedo meter más luz puedo meter más oscuridad hasta el lado y uso el combinador el mismo tinting y el tinting trae uno muy bonito que es similar a lo de la acuarela si no me voy a los que se llaman blenders y ahí lo que hago luego mezclar nada más como está haciendo ahora este indel ah bueno y como aquí no puede manejar el tipo de trazo que quiere también entonces digamos lo quiere más suave donde maneja eso aquí en esta ventanita de acá en la que trae las opciones por ejemplo este cuadrito de acá más duro este más suave en Painter 2 como que lo cambiaron un poquillo ¿verdad? yo sí me perdí un montón cuando lo he instalado y qué sé yo luego si le quieren meter una contrabuz rara entonces igual con solo solo esos uso yo para pintar básicamente cayeron varias preguntas ahí en el chat este para irlas leyendo pregúntale a la madre de Carlos es Carlitos esa Wacom ¿dónde la consiguió? como era la chiquitita la de 13 pulgadas pues aproveché un viaje aprovechamos un viaje de un de mi cuñado y él se lo trajo como maleta de mano entonces no no tuvimos que pagar courier ni nada de oro que sí ni nada así entonces igual sea como sea traerse algo con alguien es la mejor opción porque pagas el precio que ves en internet más el impuesto de la tienda que no es mucho y listo entonces te harás todo eso pero esa la de 13 pulgadas la que está ahorita yo creo que de verdad que está en mil dólares está súper barata está muy chido sí está en mil dólares igual cuando yo compré esta costaba lo mismo pero igual es un equipo que cualquiera de esas Wacoms son bueno es una marca súper reconocida dura un montón y el equipo es súper bueno cuesta mucho que le pase algo por ejemplo los lapicillos a los de las tabletas sí sé que se les gasta la punta y todo pero lo más que tiene esto dañado la mía es que como que el lápiz tiene raspadito el color pero eso es todo igual uno lo requetecuía verdad pero pero sí son equipos muy buenos entonces por aquello vale la pena llegarse al ahorrito sí es calidad digamos uno paga para eso sí tiene un equipo bueno ya tiene inversión hay otras nuevas que se llaman Ginova voy a poner el nombre ahí que apenas sí son chinas acaban de salir por ahí son nuevas pero la gente está empezando a usarlas dicen que son muy buenas entonces es otra opción y son mucho más baratas para que la tenga ahí y las consideren creo que Felipe Cartín tiene tiene unas luego el compa este de Edgar tiene otra ya la usé es súper rico usar eso también ahora pregunta Sergio pregunta Sergio para alguien que está interesado en aprender a dibujar y pintar en digital ustedes que nos recomiendan por dónde empezar bueno luego usted que tiene más escuela y enseñarle a la gente y todo si uno en este mundo uno siempre aprende bueno ahora con internet es casi como aprender casi por su cuenta verdad más en digamos en el área digital que como dije anteriormente siempre digivoluciona cada rato entonces uno está en todas siempre por ejemplo si alguien quiere aprender pintado digital los maestros de pintado digital están en internet y por lo general la gente si es pura vida de subir o pagar membresías que digamos por ejemplo si uno paga una membresía en digital tutors vale como 50 dólares y en 50 dólares en menos usted puede ver todos los tutoriales que le dé la gana entonces digamos también rentables también digamos ahora en estas épocas para que siga no sé ya por ejemplo digamos uno bueno les voy a contar algo que me pasó en la mañana digamos me he sentido como súper mareado yo que raro madre pero como todo bien y no sé qué y me di cuenta que el agua en la botella en la que tomaba siempre estaba llena de amebas y yo ah que asco como los síntomas en internet y yo ah bueno bueno en realidad este me los pasó ok entonces fue que como ah sale en internet es lo que me está pasando que idiota que soy entonces digamos por ejemplo esas son cosillas que uno lo salva para no ir como al médico y dice doctor tengo esta vara no sé qué bueno eso ya va a automedicarse pero eso no se debería hacer pero igual en digital es lo mismo digamos si uno quiere aprender cómo usar o lo que sea hay gente que sube tutoriales y uno los puede ver es súper útil la verdad Adrián es un excelente ejemplo porque Adrián está en esto hace un par de años una cosa así y bueno no sé si yo Sergio RM los trajo a Adrián pero son realmente buenos y usó recursos gratis él estaba se metió de lleno en lo que era querer aprender esto y se puso a buscar todos estos artistas él le gusta mucho ¿cómo es el tema? Anthony Jones y si usted encuentra si usted encuentra uno de ellos ellos van a empezar a compartirle los trabajos y transmisiones que ellos organizan entre semana entonces a partir de esas transmisiones que ellos comparten Adrián agarra un montón de volados y es casi que eso es estar viendo artistas trabajando y solo que están solos pero están hablando un poco comparten tips igual están atentos al chat responden preguntas entonces es como de un profesor ahí que está simplemente trabajando y vos lo estás viendo yo lo que hacía cuando empecé a aprender era uno usar Photoshop que nunca lo logré usar para pintar así como me gusta era que aprovechaba transmisiones que hacían ahí seguían de llenar por ejemplo y como muchos eran latinos o inglés que importa ahí uno les preguntaba cómo hace tal cosa o digamos no me pasa la herramienta simplemente explique cómo lo hace y los de pura día le explicaban a uno intentando también qué sé yo me gusta tratar de digamos cómo resolver más las barras todo ese tipo de cosas funciona un montón otro es eso observar mucho otros artistas cómo resuelven las cosas obviamente practicar la anatomía por su lado dibujar mucho ahora Lu dijo qué fue lo que dijiste que te habían dicho dibujar dos horas al día y ah sí dibujar dos horas al día por 20 años entonces sí es realmente algo que que tenés que que meterte de lleno y ponerle mucho de tu parte es una profesión o los logros se logran ver al final cuando vos hayas sacrificado mucho tiempo frente a la mesa es algo de práctica tenés que practicar demasiado y igual hay muchas posibilidades de programas está Photoshop está el Paint to Usai luego bueno Painter que lo estaban usando ellos ahorita estoy travesiando el Manga Studio hay muchas opciones en realidad entre vos práctica con la que sea y alguna te va a conquistar o enamorar lo que sea o la que se la haga más fácil con la que resuelva bien sí con la que le quema fácil y le resuelva bien y luego ya se va a ir amoldando a otras y así Malú pregunta Bantarón que si usted fuera un Pokémon ¿cuál sería? obviamente sería Pikachu Not no en realidad la chela eso es una pregunta sería Diglett obviamente ¿cuál? Diglett Diglett ok le falta faltó la pregunta de Adrián de si fuera un gato ¿cómo sería? yo digo los gatos creo que si sería un gato no sería perro no si fuera gato me mataría o le echó un perro sería esos gatos que se tiran al frente del carro cuando no viene nada adelante o atrás maldita sea diría la vida no tiene sentido o como el gato que quería yo adoptar o el gato que se sesió en el puente maldita y se tiró el río y nunca mal lo volvía no sabes que yo odio tanto a los gatos como si tú no tienes ni idea Raja que los ama toda esa cultura de amor por el gato pero bueno a mí me encantan los gatillos Pregunta Darrell que si todas las tablets Wacom tienen ese delay o retraso en lo que igual es en la tablet o lo que es en el monitor yo creo que eso es su computadora por eso es mi compu dígale nada más tienen un delay pero tienen un delay pero es como en una milisegunda ni la misma vista lo capta imagínese si se le herdea mucho ya sea porque tiene poca RAM o el procesador falta o que se yo pero a mí ya le consume mucho el archivo es enorme el archivo es enorme y ya no hay chunches también ya hay por más fuero se le herdea un poquillo también si uno tiene muchas capas de ledger se le va como pesando el archivo cada vez más es enorme y después a veces ni el programa lo abre siquiera bueno ahora pregunta Melanie en Photoshop cómo infuminan con opacidades o con con el pizel mezclador o cómo y a ver a ver los que sí trabajan en Photoshop ¿qué estaba diciéndolo? que si existe un pincel mezclador no sabe yo hay un sí un difuminador es uno que es como un dedito pero no no funciona muy bien el dedillo sí el smush pero pero eso es una opción o la gente con brush ahí que empieza a tirar y difuminar los colores a patas pero ahora están las brochas dinámicas pero solo funcionan con intus es una de esas tablas pero no son como aquella gran vara tampoco ahora cuesta mucho lograr así o sea con lo que usted hace en 3-3-2 en 20 en Photoshop solo como en 20 una hora así porque queda igual digamos hay gente que estilo hace yo no sé cómo hacen hay otras preguntas dice sony que ahorita las intics van a bajar un montón porque sacaron un aparatillo por el que puedes dibujar en el monitor de la mac ah bueno pero y solo la gente que tiene mac lo va a poder usar creo que que va como yo no si luego dice lalas que eso es la genova que es es una tablet es algo como de salud bueno ya explicamos viene llegando flyer ah será que puse el link mal de la genova bueno no sé si busquen genova pero sin el .com sin el .com porque realmente no ni siquiera me di cuenta que lo puse como link dice Von Hold que hoy andan todos apuntados con chistes malos ah ya la quiero ver aquí contando chiles chistes malos ¿acaso que ahora es como rincón ¿cómo es? el manicomio de la risa sí tampoco pero la gente que viene aquí ¿quién dice que contaba chistes? el que contaba chistes ¿quién dice que contaba chistes muy buenos? no dan cuenta chistes malísimos creo que era Franco Franco ese que se ha dado buenos chiles ¿era Franco? no me acuerdo sí o Alan Alan también tenía muy buenos chiles de hecho Alan hay que invitarlo también bueno buscar el link bueno de la Genova tabla ah es que puse mal el nombre que lo pongan ahí en Google ahí está el link bueno que lo pongan ahí en Google y ahí le salen los modelos que hay porque hay números pequeñitos y está la tabla grandota también y esa grandota sale aquí como en tres tejas una hora así 600 dólares no me acuerdo cuantas son baratísimas ahorita no sé cuántos serán ahorita van a sacar unas nuevas que le quitaron los bugs y todo eso que traía en el modelo anterior qué bueno qué página más horrible ah bueno es la que tiene este es tema Felipe la 19 y a ver si quiero comprarla no vienen los precios pero sí bueno ¿alguna pregunta usted no qué le ha parecido de momento lo que llevamos de la transmisión más bien no sé de verdad creo que algo se nos ha quedado fuera pero es que sí cuesta pensar en eso ahorita sí disculpe es que como 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 cuesta coordinarse a la hora de dibujar y hablar y todo eso sí nosotros pasamos por una de estar dibujando y hablando al mismo tiempo entonces me da pena perdón si me quedo callado por mucho tiempo tranquilo por eso yo le ando preguntando ahora pero sí es todo una proeza dibujar y hablar sí claro definitivamente pero sí este bueno ahí compartió Sony un link más y bueno igual si tiene alguna otra pregunta ahí nos la hacen voy a hacer de nuevo una fausa comercial el próximo jueves vamos a estar con sesión de bocetos en esta sesión de bocetos lo que hacemos es que usamos fotos de referencia para hacer unos gestuales y luego pasamos a hacer un reto rápido que basado en una foto de referencia que escoja un artista y un tema loco que se le ocurra en el momento o bueno la idea es que lo lleve preparado pues la idea es dibujar un reto en una hora la esposa Edgar propuso crear sobre una foto de una chiquilla una armadura basada en unos insectos y salieron cosas muy muy interesantes en la carpeta hay una carpeta en las fotos de bocetos que se llama así bocetos y ahí está un dibujo que hizo Giovanna muy chiva por si quieren darle una vueltilla si a Giovanna ya le toca verá ve tú rápido si ya le toca escogerlo y llega el momento en que ya me cansé se le dio usted se cansó del dibujo o sea es que digamos yo yo usualmente que se yo duro una o dos horas pero me toca levantar y divertirlo o hacer algo completo o lo que sea porque solo a la madrugada si paso y tres o cuatro horas directo a ver y luego usted no tiene proyectos como bueno es que yo no veo que llegara como a hacer la tesis pero apenas termine la tesis como algo que quiera hacer ah si quiero sentarme bueno yo tengo un montón de proyectillos chiquitillos como tirados al ar como quisiera hacer una exposición realmente digamos de arte como mando buenísimo y quiero quiero hacer como crear obra de mi propia parte digamos como y como un artista siempre tiene que bueno artista ¿verdad? tiene que siempre estar como como viendo cuál es su norte lo que quiere hacer y todas esas cosas entonces como que como que quisiera sentarme al chile como hacer mi obra claro y grabados también que lo extraño un montón este tengo una idea leve de cómo se hace un grabado pero si puede explicar cómo es el toque depende digamos hay un montón de técnicas ¿verdad? por ejemplo digamos si va a ser grabado en silografía celigrafía cromosilografía y todas esas trambadas pero digamos por ejemplo el principio de grabado siempre es como tener la matriz e imprimir entonces la matriz siempre tiene que ver con con por ejemplo digamos si uno va a hacer un grabado metal por ejemplo digamos sería la matriz sería como la como el pedazo de metal que uno va a hacer entonces uno lo puede quemar con ácidos con buriles o con un montón de técnicas y después digamos el hueco ese que uno hace se le mete tinta y después se limpia se pasa por una prensa y después revela el dibujo que queda como en espejo o sea cuando usted hace el grabado tiene que ser al revés bueno tiene que concebir que digamos que cuando lo vaya a imprimir va a quedar al revés entonces digamos más o menos hace así como funciona y usted cuál es el que hace uno bueno porque yo lleve muchos cursos de grabado entonces digamos uno hace como de todo es como medio zoil por ejemplo digamos hice serigrafía como para de camisas y todas esas varas también hice un poco de de litografía que es lo que más me costó rajado nunca lo logré nunca así no nací para hacer litografía es demasiado difícil ya porque eso es grabado en piedra entonces para para que el dibujo quede bien hay que quemarlo con ácido nítrico y no sé qué y no sé cuánto entonces yo nunca pegaba las medidas del ácido nítrico y siempre me quedaba horrible era una congoja total y no es como peligroso traer cosas químicos y ya barra si se protege bien no digamos por ejemplo yo me acuerdo de un compita que se confundió oliendo como que uno de los tarros porque todos los tarros son iguales lo peor confundió de tarro y en vez de oler ciner lo que olió fue ácido nítrico entonces se cayó ahí mismo pegó la jupa en el sur o un señor que me acuerdo que una vez estaba como haciendo grabado y tenía la misma botella a la par de digamos de agua rast la botella de agua del mismo iguales entonces le pegó un tragazo oh no les diga a los hospital por qué pregunté eso para tener pesadillas vamos pues ahí ya están las arañas de arañas bañadas en ácido nítrico que escupen ácido nítrico cuáles a arañas que hace eso no ojalá que no y aparte de aparte de dibujar jugar Bioshock estar con Steph qué otra cosa le gusta hacer y escuchar de todo tipo de música y películas qué otras varas le puede hacer me fascina salir a correr y todas esas carambadas hacer ejercicios comer me fascina me fascina cocinar también ah qué bueno qué loco cocinar es un gusto ya brutal te invitanos un día por ahí y cuando guste hago ñoquis llevo la la cíntica entonces para que buje en el brete hay una y es como no yo la quiero usar la tiene neto verdad la tiene neto espero que me esté escuchando para que siéntala así de hecho uno pasa es como ah más qué perece y se ve netillo ahí dibujando una cíntica está enfocado pero el maestro está jalándose bretes bien chivas ah sí ahora hace un montón de bretes demasiado chus le está sacando jugo esa cíntica yo le dije porque el maestro me decía es que él se quería comprar una y después me dijo ah es que me dieron una en el brete y ya que bueno y póngale para que se compre la suya no se la quitan pequeño que es el gremio yo no sabía que se conocía neto ah sí el neto anda por bocetos también anda por ahí sí de hecho unos retos realmente cool hay uno que me gusta el de luchador que lo hice con un carro ahí bien pichudo digo bien chiva también ah pues sí y cuánto corre ahí ya en distancia de ir una vueltilla ahí te vas y ya es fácil ir a la playa chiva siempre y quién no verás y no sé aprender un idioma porque en francés me da como un culo pero eh ahí vamos ¿está yendo a clases? ¿ah? ¿está yendo a clases? sí pero me cuesta mucho como que es un idioma muy lleno de reglas y todo eso yo sé que es práctica la pronunciación es una mierda yo estuve en clases pero qué va duró muy poco y es que yo mi meta de la vida es irme allá entonces me cuesta un montón porque es como yo quiero ir rajado ya y cuando cuando topa con esas ay Dios mío cuesta mucho sí, sí además como usted dice que los más allá si no le hablas francés perfecto te ignora sí y eso es tan cierto como usted no tiene idea uff pero por ejemplo ahora usted que fue y qué tal qué tanto tenía francés usted o nada nada sabía absolutamente ¿cómo hacía para jugársela ahí? bueno yo fui con una amiga y la mayoría de las veces ella fue mi traductora oficial en el caso digamos no sufrí tanto por ese detallazo pero es muy difícil porque como que uno iba a fiesta y uno como que hey qué tan chido quiero hablarle como a este montón de gente que se ve demasiado pura vida y uno no sabía nada me siempre quedaba como detrás del palo yo he escuchado que en Francia si no habla español pues te atiende mejor que si no le llega a hablar en inglés si eso es cierto yo vi las fotillas de ese trip que te pegaste y ese barcillo con los cómics ajá yo qué chido y yo decía Frank sí tenemos que ir Frank y estamos como en demasiado lindo y lo que vos decías de la experiencia que es como lo que más te ayuda y todo pues lo hemos escuchado un montón de veces hay que hacerlo definitivamente sí hay que hacerlo definitivamente en esa vida uno tiene que viajar más si uno se quiere dedicar al arte porque por ejemplo digamos las cosas chusas como los musteados y todo eso y están al otro lado del mundo pero siempre digamos mi cuadro favorito que llama la balsa de la medusa y está al otro lado del mundo y para ir a verlo hay que ir al lubre y toda la vara entonces es importante también claro si no nadie se arrepiente de pegarse un trip así a menos que sea una experiencia bien gachi cosas que hay que hacer que lo salten hay un programa de esos pero eso es en extranjero que se confunden y no lo terminan arrastrando que lo quiera pero hay que ser bien salado hay que ser bien salado pero si que bonito bueno nos quedan 20 minutos voy a ver el chat de un toque pero más bien ahí estaba una conversación entre Sony y Flyer ahora hay un comentario para ustedes que excelente sus trabajos que hay que rajados a Edgar muchísimas gracias que ahí vamos yendo para adelante bueno era de Sergio para Edgar pero si también los suyos son voladísimos luego Lala comentando un link que copió bueno ahí lo verán ustedes yo no voy a ver porque dice Bon que da mucho miedo imagínate usted aprovechando que que andas por acá y has visto bocetos desde hace rato como alguna ideilla como para aplicarlo en todo lo que hacemos para motivar más a la gente a que participe ¿yo? sí es que digamos como que uno siempre es como ay es que no me pusieron el tema que yo quería yo puedo dibujar mejor Scooby-Doo no sé qué y uno en esta vida uno siempre tiene que dibujar lo que lo que más le cuesta ya digamos si hay un reto que uno le dice oye madre que dolor yo no sé dibujar eso es mejor entrarle de un solo tiro sin titubear que sea un reto de verdad sí porque ahí está el reto ¿verdad? y la verdad digamos me da risa como que esta página cuando yo estuve como cuando tenía como 100 personas en el ahí ahora son 4 mil y resto ya que montón de exposición tienen ¿verdad? y si digamos si la página sigue creciendo así al final de cuentas se puede llegar a hacer algo de culto algo chido y aparecen bocetos y no sé qué la gente puede decir y madre que este tema es más bueno no sé qué y nadie quita que puede ser que otro mal lo pueda llamar y decir hey mami me cuadro su grete vieras que yo quiero hacer el diseño de tal ¿me explico? y ya ha pasado sí no ya ha pasado un montón de hecho por eso entonces digamos eso es una excelente oportunidad como para lucirse y bajarse ya entonces como como decían hay como en la página de pixar que dicen cómo hacer un reel y las cosas que no suban digamos lo que usted considera que no es bueno porque al final de cuentas uno es tan bueno como el último trabajo que uno hizo entonces por ejemplo si el último trabajo que usted hizo era más o menos no me sentía tan bien pero lo voy a subir la gente que va a ver es su último trabajo y así lo va a juzgar ajá diciendo como ese es el último brete que hizo este mal y vea cómo está no sé qué no sé cuánto entonces que siempre tengan esa idea digamos que el último brete que uno vaya a hacer esa va a ser su carta de presentación siempre buenísimo ahí ojalá que esta página al chile crezca un cañazo así un montón y se vuelva algo hasta viral como la vara esta del triqui track o es que yo le digo triqui track pero tiene como se llama triqui triqui igual así ah trinquete ese triqui track que bueno que hay gente que también creció un montón si la la ventaja de triqui track o de trinquete es que bien pues tiene una editorial madre cuando dice quiero sacar un libro de de no sé monitos y la gente se ha dado cuenta de eso y también el Alberto Ruiz a pesar de que él hace lo que le dé la gana con los retos y todo y manda a todo el mundo la mierda cuando le dicen cualquier crítica vea ha tenido bastante pegue han llegado artistas increíbles a colaborar con los retos que él pone y digamos que él los está premiando pues con una colección ahí impresa de las de los retillos con los que ha propuesto y los que él considera mejor o sea si alguien le dice madre pero por qué me pone ese porque me gusta y sé que le importa y yo la gana exacto entonces el Mae sí tiene mucho poder aparte de eso dice Alberto Ruiz el Mae con una fama y un muy respetado en esta vara entonces el Mae por eso ha jalado y ha tenido tanto éxito por ahí con su proyecto de trinquete y lo otro también Bocetos ahí va a lo que puede con lo que puede y con lo que tiene y más bien por eso hemos tenido bastante apoyo de mucha gente y vamos para adelante la idea es también crecer todos como artistas ir como todos juntos de la mano porque no hay aquí por dónde cuesta mucho más de esto del globo cuesta un poquito más entonces yo creo que es como unas cuatro veces más todavía y además es una cultura que otros países tienen de dibujar muchos artistas y exposición que como decías el gobierno aquí no se encuentra no hay y a pesar de ser internet y aunque esté la página muerta y la página de facebook ahí está bastante movidilla y se ve bastante gente y todo pero es algo eso a nada y también la conciencia aquí uno siempre tiene que estar haciendo algo siempre sí y también la idea es que el ejemplo que estamos dando de la práctica constante y que se notan los resultados en los dibujos pues que la gente lo vea y se lo crea también a mí me gusta mucho por ejemplo cuando hay clases por ejemplo que llega gente que no sabe dibujar nada pero digamos que llega y le pone un montón y después se ve el cambio abismal ¿verdad? y eso como que lo llena a uno de ganas de seguir dando clases que es como ma el chile le está enseñando a alguien a alguien que va a aprender y le está poniendo y le cuadra ya ajá eso y cuando uno dice pues puto este más y diga sí qué ponerle sí o matarlo alguna de las dos sí mejor ponerle o matarlo sí no sé ahí laverito hasta cada rato sale gente y Cali me dice va a este ma y no sé qué y yo huevete pucha huevete pucha y cada vez que el ma sube algo nuevo cuando el ma les pone el ojo es así rajado lo más que dicen y también estas nuevas generaciones la verdad yo ya puedo decir eso están volando o sea lo que tienen alrededor lo asimilan súper bien las herramientas las 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 explotan al máximo y el trabajo se nota entonces sí es como reto constante como para seguir creciendo nunca dormirse porque dice no 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 se lo lleva a la corriente de suerte me pierdo sí sí me hacen estas carreras que es algo tan tan constante verdad porque parece mentira porque digamos yo comparo como dibujar como salir a correr ya como que uno claro como salir a correr un día ahí dale duro o digamos pero correr una maratón son otros 20 pesos verdad como para correr una maratón se tiene que hacer dieta tiene que hacer tiene que comprarse los zapatos que son tiene que entrenar para que es llegue a practicar un montón y puede ser que digamos que se se mande pero no llegue primero pero puedes terminar la carrera pero es igual que dibujo es igual que uno se tiene que levantar decir que bueno voy a dibujar el día de hoy hay algo que no logro entonces voy a aprender esto y seguir practica diaria sí es que hay gente que se frustra que dibujo una vez y no le sale de de esfera weón las varas no son tan fáciles ya sí y madre igual están tan lindo de no sé igual ahorita es como para desestresarse liberarse madre la plasmar todo lo que tienen la jupa es para mí es priceless es invaluable y hasta desestresa sí es terapéutico pero sí dibujar de lo más bonito que uno puede hacer y y si no llega a hacerlo realmente bien pues hasta puede vivir de esto esa es la idea es una cuestión de actitud nada más claro porque de vez en cuando hay días que no le va a salir uno pero ni verga ¿verdad? entonces uno tiene que decir como de hoy no me salió nada pero tal vez la próxima semana tal vez me salga y ahí uno va poquito a poco compartimos una nota de Adrián si quieren cuando termine la transmisión va a estar después en la página de bocetos aquí donde están ahora viéndonos de Adrián hace una colección de pues consejos y cosas que él ha aprendido durante X cantidad de tiempo la nota que publicamos hoy puede porque es importante enseñar los dibujos que uno está haciendo y él lo pone muy bien porque en realidad uno está creando las cosas cuando uno empieza y está solo ahí en su círculo tal vez su mamá le dice que bonito pero ocupa pues enseñarlo porque es muy importante para recibir feedback que el feedback te va a dar pues otro punto de vista sobre lo que vos estás haciendo te va a decir bueno esto es bueno en esto en esto le falta un poco y te va a hacer y poner como marcas de lo que le tienes que mejorar y ponerle y al final va a ser hasta motivante para vos pues seguir creando y dibujando entonces él lo puso como un ciclo ahí hicimos un gráfico para si lo pueden ver está bastante buena la notilla por si no la han visto y si y Steph que está haciendo dibujos ahora es el peor y proyectos o algo así aparte del brete digamos hasta el brete la ponen a dibujar bastante pero como que tampoco no le ha dado mucho tempillo para dibujar y ¿dónde está breteando ella ahora? ¿ah? ¿dónde está breteando? y en Oakley también ¿ah? ¿en serio? no sabía ya trabaja en otra sección del todo buenazo o sea ustedes están viendo todo el día literalmente a mí me pasa igual por aquí lo chido es que uno no se aburre ¿verdad? pero yo creo que es por eso como uno le hace lo mismo le gusta lo mismo es como mal llevadero si es que a mí me ha pasado bueno espero que no me escuchen que me ha pasado que cuando saco como que otras doñas que digamos como que no es afín al arte es como que le da pereza por lo que uno hace como que dice como ah mira usted dibuja ah sí es como chiquitos eso si no es de chiquitos hija de puta igual parte del crecimiento y uno para estar mejorando en esto es rodearse de gente que le gusta lo mismo que tiene la misma pasión eso ayuda mucho por ejemplo de nosotros sí que ya tenemos medio una pelotilla de gente y igual los compas súper cercanos de uno son los que se está rodeando rodear a alguien que está en la misma es súper bueno de hecho tenemos que hacer más actividades empezar a juntar gente que es muy bueno bueno Edgar y Adrián estaban yendo a la plaza de la cultura y dibujar gente ¿no? sí súper bueno eso dibujar la gente en el bus es buenísimo también ¿usted puede dibujar en el bus? sí claro los dibujos quedan más chidos en todos modos hacer ahí un movimiento salgo todo mareado sí yo siento que pasa sí yo siento que no hay andanate no hay andanate ¿en serio? estas horas qué chido todo sí buenos saludos a todos los que están llegando pura día por llegar estas horas ha habido como bastante gente sí ya voy en serio qué vergüenza y no hablando toda la no hablando demasiado piche hay mil personas en Japón cuatro mil en Inglaterra un millón en China China es nuestro público principal se imagina el chat estaría incontrolable si explota el servidor y todo en ese punto en el que estoy 500 comentarios por segundo en qué en ese punto en el que estoy estoy en el punto de digamos de ahí tengo una paleta color decente ahora voy a definirlo todo ok está como todo vaporoso ese es como de los dibujos que guardabas como el boceto número uno sí ese sería el concept número uno yo creo bastantillo dibujando no soy tan raro qué loco no sé como como fengsu ese cabrón hijo de puta que puede hacer tres dibujos al mismo tiempo y los tres le hacen todos los que dan chivísimos yo no sé cómo vas como loco plantado un gozo hashtag los tus ios no no l no me acuerdo quién fue, pero le puso Robocrap, pero era tan pichudo, yo decía, mamá, está mil veces mejor que el de la película que usaron, y no sé qué, y además le pone Robocrap, pues Robocool. Es como Robo, la vez el cuno. Yo compartí uno en un día, entonces. Exacto. Yo lo que escuché, bueno, en uno de los videos de Finchur, me dijo que el más había no cerrado, como no sé cuánto tiempo, así, mamá, ponerle, darle, 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 el dibujo, todo casi que, todos los días, hasta lograr el nivel que el más quería, más o menos. Bien, o sea, ¿en un dibujo o en su estilo en general? El más se puso así, a entrenarse todo, mamá, el estilo y le fue saliendo. Ay, qué cool. Y, mamá, sí, por eso logró ese nivel, así. Era solo dar clases y eso, y trabajo. Y no se meta, la galería se me ha ido, y no me queda así como... Sí, los retos en ese mar son increíbles. ¿Por qué? Debe ser abismal, como llevar clases, como es madre. Y en los videos. Uy, mamá, sí. Y como, ese man está en Filipinas, ¿en dónde? Shanghái. Shanghái. Pengzú. Pengzú es en Shanghái. ¿Están, Singapur, no? Sí, porque en Singapur están los de... No me acuerdo qué, pero... Por ahí en Asia hay un montón de escuelas que en realidad... Pichas. Que ganan de pegarse una boletilla. En Singapur, cuando están pequeñitos, mamá, y ahí... Y hay de todo ahí, mamá. En Shanghái hay una ingresa gigantesca del videojuego, del concept art y todo. Lú, ahí dice Avantarón que estaba viendo el Tumblr con tus trabajos y que estaban muy buenos, que le gustan mucho el de Pulp Fiction. Muchísimas gracias. Que de Pulp Fiction a mí me llena de orgullo. Muy cool. Avantarón que dice Luke. Y el de Zapa, que también está muy cool. Bueno, ya vamos a llegar a la hora final. Entonces, Dilu, no sé si quiere decir algo para despedirse de la gente y todo. Sí, primero que todo, es decir, agradecerle a usted hoy y a la gente de Bocetos, obviamente... Se te está cortando, man. Estoy muy nervioso, todo muy tontillo. No, pero es todo bien, salió. Pero... Ya, ahí pasa bien. Igual, aquí, este dibujo lo voy a seguir retocando y después lo voy a subir así, bien caché. Como es. Pero, mamá, muchísimas gracias. Sí, en serio. Y que la gente ahí que está ahí al fondo escuchando, espero que no se haya aburrido y que no... Que ni aquí nada más hablador de pitch. Y para toda la gente que quiere seguir dibujando, que le ponga bonito. Pues esto es para largo. Y yo me imagino teniendo 80 años y llego a esa edad, y si tengo los ojos todavía. Y seguir dibujando ahí, como un loquillo ahí. Porque en Chile eso no es como una profesión, es como una... Una manera de vivir, se podría decir. Suena muy romántico. Bien bonito, la verdad. Es cuestión de ponerle nada más. Táctica, todos los días. Dos horas al día. Es la llave de la alegría. Dos horas al día, 20 años. Exactamente. Parece. Yo sé que suena muy drástico, pero si se pone a pensar... Si uno, digamos, dibujo una mano, no le sale. Si podemos dibujar. Si dibujo otra vez, no le sale. Sí, pero si uno dibujo a 500 manos, la 501, le juro que le va a salir mejor. Sí, hijo. Qué bueno. Yo lo dejaré por acá, entonces. Yo nunca vi el chat. Aquí sale, en ese chunch. No, ¿verdad? Este, no, es el chat del que está en el sitio. Ah, es el Inception de cosas. Sí, chat Inception. Chat, chat, chat. Bueno, ahí dice Flyer que llegó tarde. Fue chido a acompañarlos. Saludos, saludos. Y gran trabajo de todos. Muchas gracias. Y, bueno. Exacto, muchas gracias. Y, bueno, Edguita, ¿usted quiere decir algo? Y voy a poner su dibujo para que se vaya ahí despidiendo también. Bueno, desde el momento sí quedó algún día. ¿Quién es qué? No sé si están caminados. Cada vez me pierdo y lo dejo ahí botado un rato. Dino, pura vida me parece apuntado. Súper chido. Estuvo un rato. Ahí queda para otra invitación después. Fijo, sí. Que le llegue. Y, Dino, por ejemplo, la gente puede haber estado ahí. Espera, porque es el retillo. Y nos vemos la otra semana, el jueves. Una remisión de práctica. A ver cómo nos va. Y ahí le estarán anunciando el próximo invitado. ¿Qué sería de hoy en 15 o el otro momento? Depende de la persona, pero sí, en 15 días. Sí. Y, Dino, buenísimo, Madre. Pura vida. ¿Salud? Súper chido, ¿verdad? Y ahí nos estamos viendo. Ok. Y, bueno, y para ir cerrando ya, este... Ludo, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos hoy, por darnos esta noche de pasión y locura. Sí. De mariachi y cosas, Madre. Sí, conmigo, Madre. Con muchísimo gusto. Y yo feliz dibujando y hablando paja. Y que, Andy, más o menos la experiencia que uno tiene en este campo, que a otra gente le sirva. Porque, al final de cuentas, uno siempre tiene que como que decirle... Si uno sabe más que otra gente, siempre tiene que como que compartirlo, ¿verdad? Claro, sí. No creerse la pichota. Decir como, mano, es que yo soy demasiado pichu y usted debe ser imbécil. No le puedo compartir nada. Y no, al revés. Porque hay gente así que me cae en las bolas, como no tiene ni idea. Y hay tantos idiotas así afuera. Y uno dice, ish, ¿por qué Dios no los mata? Espera, ahí sigue. Manda fuego, señor. Matarlos a todos, señor. Señor, te lo pido. Bueno, y Dino, Lu, de verdad, a mí me encantan esas transmisiones. Porque, aparte de que uno va conociendo gente y el trabajo, pues se pasa un buen rato. A mí me cuesta ya dibujar si no estoy hablando con alguien. Y Dino, en realidad... Sí, lo invitamos porque sabíamos que iba a ser algo bastante provechoso para la gente. Y también para que conocían tu trabajo. Y ya muchos te dijeron lo que nosotros ya sabíamos, que su breta está buenísimo. Dino, y esperamos que siga ahí en ese camino de mejorar, compartir. Y ojalá que esté en Francia en tres años y podamos ir a visitarlo. Ese es mi plan. Para ir a visitarlo allá. Que haga tres emisores de allá también. Sí, que las traduzca en francés. Llega a la tienda cómics. Y Dino, buenísimo. Y bueno, a toda la gente que estuvo por acá viéndonos, muchísimas gracias. Como dijo el guitarro, en 15 días volvemos con otro invitado. Y la otra semana con una sesión de práctica para que ojalá se puedan llegar, participar. Y si no, pues estar ahí dibujando de su lado con lo que estamos haciendo nosotros. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Wow! Falta el wow. ¡Wow! Bueno, nadie lo dijo. ¡Chao! ¡Chao!